Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Apocalipsis estamos llenando el mundo de suministros. 176 En ese momento, una sombra oscura entró por la ventana. Era el espíritu negro. Resultó que después de dividir a dos dobles para ayudar a Lin Xuan a atacar al ghoul de pelo blanco, el verdadero cuerpo del espíritu negro se escabulló fuera del edificio para desenterrar el mástil del destructor fantasma. En este momento, el espíritu negro llegó a Lin Xuan con un mástil dorado. Los ojos de Lin Xuan se iluminaron cuando vio el combate. Esto es, Light System Awakening Star. El sistema de luz no solo puede convertir la energía del cuerpo en luz, sino que también tiene el efecto mágico de purificación. Es el enemigo de las criaturas no muertas. Lin Xuan se quitó el Light System Awakening Star y frotó la cabecita del espíritu negro. El espíritu negro de mi familia sigue siendo un Ouan Miao adecuado. O, igual, U, igual, Miao. El espíritu negro entrecerró los ojos y encogió su boca de tres pétalos con rostro arrogante. Lin Xuan. Espíritu negro, mantente alerta, quiero absorber la energía y recuperármelo antes posible. Maullar. El espíritu negro estuvo de acuerdo, acostado junto a Lin Xuan, sus ojos ambar mirando atentamente a su alrededor. Al mismo tiempo, la sombra de Lin Xuan surgió por un tiempo, y el bebé fantasma también apareció y se protegió detrás de Lin Xuan. Lin Xuan se sentó con las rodillas cruzadas, colocó el Light System Awakening Star en el santuario espacial, y luego sostuvo el Silver Rank Energy Star en su palma y comenzó a absorberlo. Esa noche, un rugido bajo despertó a Lin Xuan de su estado de cultivo. Lin Xuan abrió los ojos, todas las heridas en su cuerpo habían sido reparadas y su fuerza también había aumentado hasta el pico del nivel 9. Este mástil de energía de nivel plateado es increíble. Lin Xuan guardó el mástil y se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. Vi aparecer muchos zombies mutados de alto nivel en la calle. El carnicero sangriento de nivel 6 arrastró el hacha de guerra ensangrentado, el lamedor de nivel 7 saltaba, el cadáver gigante con cabeza de toro de nivel 6 se arrastraba extrañamente, ¿cuál es la situación? El corazón de Lin Xuan se conmovió, ¿cómo podría haber tantos zombies mutados de alto nivel? Además, mirando la dirección de estos zombies, parecen estar convergiendo hacia el edificio Gemini. ¿Será que algo está pasando en el edificio? Lin Xuan. Espíritu negro, sígueme para echar un vistazo. Inmediatamente, Lin Xuan abrió la puerta y se apresuró a dirigirse hacia el edificio Gemini. Ahora, Lin Xuan ya tenía una fuerza máxima de nivel 9, y estos zombies de alto nivel no representaban ninguna amenaza para él en absoluto. Además, Lin Xuan había alcanzado el nivel de un despertador de tipo corporal de nivel 8 solo en virtud de su actitud física, y no tenía miedo de estos zombies en absoluto. Lin Xuan y Black Spirit llegaron al edificio Gemini a una velocidad extremadamente rápida y luego saltaron al alféizar de la ventana en el segundo piso y miraron adentro. En este momento, cientos de zombies mutantes de alto nivel se habían reunido en el salón oscuro. El pasillo era un desastre. Los zombies rugieron entre sí, sonriéndose unos a otros, como si discutieran sobre algo. Incluso hay algunos zombies mutantes empujándose entre sí y están a punto de pelear. En este momento, de repente sonó un rugido opresivo y todo el salón quedó instantáneamente en silencio como la muerte. Todos los zombies mutados miraron la fuente del sonido. Allí, salió una figura alta cubierta de oscuridad y vestida con ropas de cuero color sangre. Medía 3 metros de altura, con tendones azules color sangre en su cabeza calva de color negro como boca de lobo, y un brillo rojo feroz brotaba de sus profundas cuencas oculares. En realidad era un tirano oscuro de nivel 8. Toc, 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 el tirano oscuro caminó hacia el centro del salón paso a paso, exudando un ki negro como boca de lobo. Rugido, rugió salvajemente y una enorme sensación de opresión envolvió instantáneamente todo el salón. Al momento siguiente, el resto de los zombies de alto nivel murieron uno tras otro e inclinaron la cabeza hacia el tirano oscuro. Lin Xuan entendió al instante. Están eligiendo un nuevo señor zombie. En este momento, los ojos ensangrentados del tirano oscuro estaban fríos y en realidad escupió dos palabras. Sacrificio. Rugido. Tan pronto como las palabras cayeron, un carnicero color sangre en la cima del nivel 7 inmediatamente rugió y expresó su insatisfacción. Ya no quiere sacrificar la energía que tanto le costó ganar para devorar a la humanidad. Durante un tiempo, los zombies mutados a su alrededor automáticamente dieron paso al Blood Butcher para enfrentarse al Dark Tyrant. Los ojos ensangrentados del tirano oscuro se entrecerraron y señaló con el dedo al carnicero sangriento. Rugido. El carnicero color sangre estalló en sangre deslumbrante, agarrando el hacha de batalla color sangre y corriendo hacia el tirano oscuro, y la sensación de opresión del trueno formó instantáneamente una aterradora barrera de presión de aire, destrozando a los zombies circundantes. Toc, toc. Con el sonido de grandes pasos, todo el suelo tembló violentamente. Al ver esto, el tirano oscuro se burló y lentamente extendió su palma hacia el carnicero color sangre que corría. Al momento siguiente, su palma se transformó instantáneamente en docenas de enredaderas color sangre, y la parte superior de la enredadera se llenó de colmillos afilados, que de repente perforaron el cuerpo del carnicero color sangre. Maricón. El carnicero color sangre tembló y blandió desesperadamente el hacha gigante que tenía en la mano. Pero la enredadera color sangre se retorció y se revolvió en su cuerpo como un gusano, tragando y devorando la carne y la sangre. La mente del tirano oscuro se movió levemente y las enredaderas color sangre se emotinaron salvajemente, desgarrando directamente el cuerpo del carnicero color sangre en carne desmenuzada y huesos rotos, dispersándose por todo el cielo. Rugido. Durante un rato, todo el salón estuvo tan silencioso como la muerte. 177. El tirano oscuro mató al carnicero sangriento de un solo movimiento, sorprendiendo a todos los zombies de alto nivel. Volvió a escupir dos palabras. Sacrificio. Rugido. Los zombies en el pasillo instantáneamente dejaron escapar un rugido bajo. Al momento siguiente, las cejas de estos zombies mutados se abrieron lentamente y una niebla de sangre roja y inbrotó de ellas, elevándose y flotando en el aire. En el aire, cientos de niebla de sangre convergieron en una corriente de niebla color sangre, convergiendo lentamente sobre la cabeza del tirano oscuro. El tirano oscuro mostró una mirada de disfrute y la coerción alrededor de su cuerpo en realidad estaba aumentando. Lin Xuan en la esquina del alféizar de la ventana se sorprendió al ver esto. Resulta que los zombies se convierten en señores zombies de esta manera. Tantos zombies de alto nivel sacrificaron su ki de sangre de origen y, en menos de 5 o 6 días, pudieron crear un señor zombie de rango hierro negro. Lin Xuan pensó en secreto en su corazón que él y el ejército unieron fuerzas para matar al líder zombie a un precio tan alto, y que no debía permitir que el grupo de zombies produjera un nuevo señor zombie. De esta forma, ¿no es en vano todo el esfuerzo anterior? No murió tanta gente en vano. Pero, ¿qué se puede hacer para detener la creación de un señor zombie? De repente, el corazón de Lin Xuan se conmovió y tuvo una idea. La energía del ki de sangre que estos zombies de alto nivel pueden sacrificar cada noche es limitada. Si esta energía del ki de sangre puede desviarse y absorberse, ¿no ralentizará la tasa de crecimiento del señor zombie? Luego encuentra otra oportunidad para matar al nuevo señor zombie y sigue dejando que los zombies luchen por el puesto de señor zombie. De esta manera, no puede controlar la fuerza del grupo de zombies en toda la ciudad de Chang'an. Al decidirse, Lin Xuan agitó su gran mano y la jaula espacial se estiró instantáneamente hasta convertirse en una tubería del grosor de un balde. Un extremo del tubo sobresale hacia la corriente de niebla de sangre y el otro extremo se adentra en su propia sombra. Los bebés fantasmas también son un tipo de espíritu maligno zombie y también deberían poder absorber esta energía de niebla de sangre. En realidad. El bebé fantasma en la sombra dejó escapar un rugido de emoción, tragó esta energía de niebla de sangre pura y su fuerza aumentó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la ceremonia del sacrificio ya llevaba una hora. Dentro de la sala, el flujo de niebla de sangre disminuyó gradualmente y finalmente se disipó. Todos los zombies que sacrificaron su propia energía parecían lentos, como si hubieran sido vaciados de un pequeño almacén de esencias. El tirano oscuro, por otro lado, estaba radiante y su fuerza alcanzó directamente el pico del nivel 8. Rugido El tirano oscuro rugió en voz baja, agitó su gran mano y los zombies de alto nivel se retiraron del salón uno tras otro. Cuanto mayor sea el nivel, más fuerte será la conciencia territorial del zombie. Sin el permiso del tirano oscuro, ningún otro zombie se atrevería a entrar al salón. Con un movimiento de la gran mano del tirano oscuro, las enredaderas de color sangre instantáneamente juntaron los huesos en el suelo en un trono de hueso blanco y lo colocaron al fondo del salón. El tirano oscuro se sentó en el trono de hueso blanco, rodeado de ira y majestuosidad. En ese momento, llegó una voz. Este trono es bastante hermoso. Rugido El tirano oscuro se sobresaltó en su corazón y rápidamente miró hacia arriba. Vi a Lin Xuan, que estaba vestido de negro, caer al suelo del pasillo y caminar hacia él paso a paso. Las pupilas del tirano oscuro se encogieron repentinamente y pudo sentir una enorme sensación de opresión que emanaba del cuerpo humano frente a él. Ni siquiera podía plantear la más mínima idea de resistirme. Rugido El tirano oscuro estaba furioso, de repente saltó del trono de hueso blanco y su palma se transformó instantáneamente en cientos de enredaderas de color sangre, barriendo repentinamente hacia Lin Xuan. Lin Xuan sonrió con indiferencia y no quiso esquivarlo en absoluto. Al momento siguiente, las enredaderas de color sangre con densos colmillos bombardearon un metro frente al cuerpo de Lin Xuan, como si golpearan una pared transparente, incapaces de avanzar unos centímetros. Sentir El tirano oscuro se sorprendió, este humano podía resistir su golpe con tanta facilidad. Lin Xuan se burló. De ahora en adelante, no se permitirá que aparezcan más señores zombies en la ciudad de Chang'an. Yo dije eso. Antes de que cayeran las palabras, la sombra de Lin Xuan extendió silenciosamente una boca gigante de sombra negra como boca de lobo, mordiendo la cabeza de la sombra tirana oscura. Haga clic. La cabeza del tirano oscuro desapareció de manera extraña y la sangre brotó salvajemente en la fractura del cuello. Puf. El majestuoso cuerpo del tirano oscuro cayó al suelo con estrépito, sus extremidades movieron nerviosamente en el suelo unas cuantas veces y gradualmente se enfriaron. En este momento, el bebé fantasma que llevaba un bolsillo en el vientre y pañales salió de la sombra de Lin Xuan y se mordió la cabeza con la boca. Chirrido El jugo dulce llena la boca. Justo ahora, después de obtener el sacrificio del grupo de zombies de alto nivel, el bebé fantasma ha sido actualizado al nivel 8. Dos colmillos afilados crecieron de su boca y extraños patrones de hechizos de color negro púrpura aparecieron en su cuerpo negro como boca de lobo. Hoy en día, Ghost Baby no solo es más rápido, sino que también puede convertirse en sombra de niebla sin dejar rastro. Ghost Hua abrió la boca y vomitó, y escupió un mástil de energía de hierro negro. Durante los siguientes dos días, Lin Xuan se escondió alrededor del edificio Gemini, observando las actividades del grupo de zombies. Efectivamente, como esperaba Lin Xuan, sin los zombies de alto nivel de nivel 8 del tirano oscuro, quedaban más zombies de nivel 7. Estos zombies de nivel 7 lucharon todo el día para luchar por la posición del señor zombie, y se convirtieron en desorden. De esta manera, Lin Xuan solo necesita enviar un bebé fantasma cada pocos días para limpiar a los zombies por encima del nivel 7. En ese momento, sonó el teléfono móvil de Lin Xuan. Hermano Lin, se han construido las fortificaciones y el mercado negro. ¿Cuándo vas a volver? 178. La voz de Wangao provino del teléfono móvil. Lin Xuan sonrió. Volveré hoy. Hiroko, ¿la calidad de las fortificaciones es buena? Tendré que comprobarlo cuando vuelva. El tono de Wangao fue categórico. Hermano Lin, puede comprobarlo. Si algo no sale mal, destrozaré el pollo y lo taparé. Lin Xuan dijo con una sonrisa. Tíralo hacia abajo, tu pollo está luchando por bloquear el ojo de la aguja. Así es. Hiroko, difunde la noticia de la apertura del mercado negro lo antes posible. Wangao. Está bien, hermano Lin, no se preocupe. Comencé la propaganda hace dos días y la aumentaré hoy. Colgar. Lin Xuan sacó un pequeño BMW del santuario espacial y luego condujo hacia la base de Forbidden Peac. En el camino, Lin Xuan descubrió que las calles estaban llenas de carteles que abrían el mercado negro en la cima de la ciudad prohibida. En particular, algunas áreas de reunión de sobrevivientes colocaron pancartas publicitarias que decían bono de apertura, 20% de descuento para toda la escena. Lo más ridículo es que muchos zombies errantes tienen un cartel en el cuello que dice Bienvenidos al mercado negro en lo alto de la ciudad prohibida. Lin Xuan no pudo evitar chasquear la lengua, Aocicénima es un genio de la propaganda. Estos zombies deambulan y son modelos de propaganda gratuitos. De vuelta en la base del picoro púrpura, lo primero que hizo Lin Xuan fue inspeccionar las fortificaciones. Toda la fortificación se dividió en dos partes. La primera parte son las fortificaciones perimetrales, todas ellas murallas de tierra de unos 5 metros de altura y un metro de espesor. La fortificación es relativamente grande y abarca todo el mercado negro, subastas sin terminal y vidas de nivel medio. Luego, en las 4 direcciones, este, oeste, sur y norte, se abrieron 4 gruesas puertas de hierro. Todas las paredes de tierra están hechas de lear Tawakenner, y el interior también está reforzado con un marco reforzado, que es muy fuerte. La gran puerta de hierro está hecha por el zombie Kongo. Desde que el zombie Konger entró en el nivel 7, tiene la capacidad de devorar metal y luego volver a forjar. La dureza y ductilidad del metal refundido son varias veces mayores que las del original. Entonces, a primera vista, es simplemente una pequeña y magnífica ciudad de tierra. Además, en todas las direcciones de todo Tucheng, se construyeron torres de vigilancia con una altura de 10 metros. Todos los días, hay centinelas rotativos que se encargan de observar los alrededores desde la atalaya y prevenir al enemigo. Al ver esto, Lin Shuan no pudo evitar a sentir con satisfacción, esto fue construido completamente de acuerdo con sus propios dibujos. Tan pronto como estuvo a punto de entrar por la puerta principal, Wamao, Kaoshun, Xiaxia, Zenmi y otros lo saludaron. Hermano Lin. Estás de vuelta. Lin Shuan estaba desconcertado, ¿cómo supiste que había vuelto? Wamao sonrió. He instalado centinelas secretos en varios cruces clave debajo de la montaña y recibí noticias tan pronto como llegaste al pie de la montaña. Lin Shuan. Está bien, buen trabajo. Kaoshun. Jefe, un total de 56 personas vinieron a reclutar en los últimos tres días y 42 aprobaron la evaluación. El corazón de Lin Shuan se conmovió. ¿Eh? ¿Cómo pudo venir tanta gente? Él recuerda que cuando contrataba eran 7 u 8 por día como máximo. Kaoshun apretó los ojos. Eso no se debe a que los aterradores logros del jefe se hayan extendido, tantas personas despiertas vienen aquí y quieren verte con sus propios ojos. Lin Shuan se rascó la cabeza cuando escuchó esto. Por desgracia, el encanto personal es demasiado fuerte, realmente no hay manera. Cuando Shuimei escuchó esto, miró a Lin Shuan y no quería quedarse sin rostro. Summer también dijo alegremente. Maestro, las verduras de nuestro invernadero están todas maduras. Las estimaciones preliminares sugieren que puede abastecer a 10 personas al día. El corazón de Lin Shuan se conmovió cuando escuchó esto, es realmente una buena noticia. Extendió la mano y frotó la cabecita de Summer. La pequeña doncella es realmente capaz. Ah, el robor apareció instantáneamente en la bonita cara de Summer. En ese momento, Lin Shuan miró a Zenmi. Mir, ¿cómo se está recuperando el cuerpo? Cuando Zenmi escuchó esto, inmediatamente se sonrojó y miró a Lin Shuan. Este villano, duele el dolor de espalda, no puede levantarse de la cama en todo el día y la noche. Lin Shuan tomó la manita de Zenmi. Ve, ven conmigo a ver las fortificaciones y el diseño del mercado negro. En ese momento, Kaohsiung dijo. Así es, jefe. Ahora se han completado las fortificaciones de la ciudad exterior, pero estas cuatro puertas aún no tienen nombre. Jefe, dame un nombre. Wangao y Zhuimei no pudieron evitar asentir, y sólo el nombre de Lin Shuan convencería a todos. De ninguna manera, esto está determinado por la fuerza y el encanto del jefe. Lin Shuan reflexionó un poco. Las cuatro puertas, bueno, es mejor nombrarlas en honor a las cuatro antiguas bestias divinas, que no sólo pueden resaltar la herencia cultural de China, sino también la dominación. King Long del Este, Tigre Blanco del Oeste, Vermilión del Sur, Shuan Wu del Norte. 179 Los ojos de Kaohsiung se iluminaron. ¿Qué nombre? Poderoso. Iré y dejaré que el perro haga la placa. Dicho esto, se escapó con una bocanada de humo. Wangao miró la espalda de Kaohsiung y chasqueó los labios, hablando de palmaditas, tienes que ser tú, Kaohsiung, quien domine. Lin Shuan llevó a todos a las afueras de las ciudades de la puerta King Long, y los guardias a ambos lados de la puerta gritaron respetuosamente. Buen jefe. Lin Shuan asintió levemente y caminó hacia las afueras de la ciudad. Y poco. Lin Shuan señaló la muralla exterior de la ciudad. En el futuro, es mejor hacer que la muralla exterior de la ciudad tenga dos capas, para que la gente pueda pararse en la pared interior y usarla como defensa. Los ojos de Wangao se iluminaron cuando escuchó esto e inmediatamente lo escribió en su pequeño libro. Está bien, hermano Lin, llevaré a alguien a trabajar inmediatamente más tarde. Lin Shuan llegó a la plaza del Mercado Negro. Debido al apretado calendario, la plaza del Mercado Negro se construyó de forma relativamente sencilla. En la puerta hay una losa de piedra de unos cinco metros de altura, con la palabra Ciudad Zhang grabada en ella. Toda la plaza está llena de diez hileras de pequeñas tiendas, todas puerta a puerta, suficientes para albergar a más de ochocientos personas e instalar aquí sus puestos al mismo tiempo. Lin Shuan asintió. Al Mercado Negro le va bien. Shuimei dijo. En los últimos dos días, envíe gente a los principales mercados negros de la ciudad de Chang'an para preguntar sobre los precios de varios materiales extraordinarios. Ahora tenemos una lista completa de precios. Lin Shuan. Muy pensativo. Además, también se debe consultar el alquiler del stand y se debe otorgar el descuento adecuado para aumentar la popularidad. Shuimei asintió. No te preocupes, ya está arreglado. Lin Shuan está muy satisfecho, Shuimei es digno de ser profesional y no tiene que preocuparse por muchas cosas. Por cierto, Iroko, la gasolinera de enfrente también debe estar terminada lo antes posible. Wandao. Hermano Lin, la gasolinera es casi la misma y se espera que esté terminada mañana por la noche a más tardar. Al lado de la gasolinera hay plazas de aparcamiento, un total de 2.500. Lin Shuan. Bien, buen trabajo. Vayamos al centro de la ciudad. Lin Shuan y los demás llegaron al centro de la ciudad. El centro de la ciudad es en realidad un muro alto construido alrededor del patio de la villa en el nivel medio y una pequeña parte de la montaña trasera. Una es aislar el ruido del mercado negro y las subastas. En segundo lugar, en caso de que se pierda la ciudad exterior, también puede retirarse al centro de la ciudad. La defensa del centro de la ciudad es más exquisita y exquisita. Primero, la altura alcanzaba los 10 metros y el espesor era de 2 metros. A primera vista, está lleno de una majestuosa sensación de opresión. En segundo lugar, se construyeron fortificaciones escalonadas a ambos lados de la puerta. Los despertadores elementales pueden usar la pared como cobertura para completar la carga entre habilidades. Lin Shuan reunió a todos los miembros principales en el salón del segundo piso de la villa. Wang Mao, Kao Shun, Shu y Mei, Xia Xia y Zen Mi están a la izquierda, y Zhang Liao, Zhang Ba, Chen Fan y Luli están a la derecha. Dian Wei, por otro lado, estaba directamente al lado de Lin Shuan, sin alejarse ni un centímetro. Lin Shuan jimió, Mi Er, ¿cuántas personas hay ahora en la base del pico prohibido y cuál es su fuerza? La memoria de Zen Mi era asombrosa y, sin pensarlo, dijo. Hay un total de 164 personas en la cima del púrpura prohibido. Entre ellos, hay uno despertador de nivel 8, Wang Mao. Dos despertadores de nivel 7, Xia y Zhang Liao. Hay cinco despertadores de nivel 6, Kao Shun, Zhang Ba, Chen Fan, Luli y Yo. Hay 28 despertadores de nivel 5, y el resto son todos despertadores de nivel 4. Zen Mi habló elocuentemente, con expresión indiferente. Por supuesto, no incluye espíritus negros de nivel 8, chicos gordos, bebés fantasmas, bestias centauros y con zombie, ni incluye Dian Wei de nivel 7, King Kong y el viejo rey de al lado. Lin Shuan asintió y Zen Mi conocía muy bien la situación de todo el pico prohibido con su asombrosa memoria. ¡Qué ayudante más virtuoso! Zhang Liao, Zhang Ba, Chen Fan y Luli se sorprendieron al escuchar esto. La fuerza de varios de ellos es en realidad inferior a la de algunos animales pequeños como Black Spirit y Fag Boy, lo cual es realmente vergonzoso. Lin Shuan dijo. Ahora, la fuerza del pico prohibido aumenta constantemente y es hora de establecer una organización estricta. Solo cuando cada uno cumpla con sus propios deberes podremos desarrollarnos de manera benigna. Wang Mao asintió. Hermano Lin, usted dijo cómo establecer esta organización. Lin Shuan. Quiero decir, todo el pico prohibido está dividido en cuatro salas. Empecemos con cuatro salas. Uno es su zacudo, responsable de misiones secretas. Para decirlo sin rodeos, se trata de recopilación de inteligencia y asesinato. Tan pronto como las palabras cayeron, todos no pudieron evitar mirar al espíritu negro tendido en el sofá y al niño gordo que estaba amasado bajo sus garras. Hablando de asesinato, Black Spirit y Fag Boy se atreven a decir el segundo, y nadie se atreve a decir el primero. Uno es el departamento de la sombra, un asesino natural. El otro es el sistema de maldiciones, que está a 100 metros de distancia y toma el primer nivel de personas por vía oral. Al ver esto, Lin Shuan dijo. Parece que todos tienen una elección muy unificada del maestro del salón Suzaku. De esta manera, con Black Spirit como maestro de salón del salón Suzaku, y Fag Boy y Luli como maestros adjuntos de salón. Fag Boy es responsable del asesinato y Luli es responsable de recopilar inteligencia. 180. Todos no pudieron evitar asentir. El chico gordo llevaba tirantes y patas pequeñas, revelando una mirada de espíritu. Oh, oye, este ratón también será el subdirector del salón en el futuro. En otras palabras, ¿debería Suzaku de reclutar algunas jóvenes guapas? La boca de tres pétalos del espíritu negro sonrió y presionó la cabeza del ratón del gordo con una pata. ¡Qué vaca, no es una garra de gato que no puede escapar de Ben Mou! El gordo se deprimió de repente. Lin Shuan le dijo a Luli. Ahora, el espíritu negro y el chico gordo no pueden hablar por el momento, así que debes cuidar más el trabajo del salón Suzaku. Los ojos de Luli se iluminaron. Está bien, jefe. La cabeza de Lu Shuan estaba ardiendo, no esperaba que Lin Shuan realmente confiara tanto en él. Definitivamente manejará bien a su zacudo. Lin Shuan. La entrada del segundo salón es el salón del tigre blanco. Responsable de entrenar, matar, atacar y defenderse de enemigos extranjeros. El salón del tigre blanco es atendido por Zhang Liao, y los maestros adjuntos del salón son Zhang Bai Chen Fan. Zhang Liao, Zhang Bai Chen Fan de repente se levantaron y se inclinaron ante Lin Shuan al unísono. Obedece la orden. Lin Shuan continuó. El tercer salón, el salón Shuan Wu. Shuan Wu Tan es responsable de las fortificaciones y el suministro logístico de toda la base. El maestro del salón del salón Shuan Wu, Wan Ao es el líder, y el maestro adjunto del salón es Summer and Butter Enchantment. El corazón de Wan Bao se conmovió cuando escuchó esto. Wow, Shuan Wu Tan es responsable del suministro logístico, gran diferencia. Lin Shuan continuó. A Ozi, te transfirí al viejo rey de al lado como montura, tienes que cultivarlo bien. El viejo rey de al lado. Wan Ao estaba encantado, el viejo rey de al lado tiene el nivel 7, lo monta para caminar por toda la base, es absolutamente majestuoso. Wan Ao sonrió. Hermano Lin, no se preocupe. Lin Shuan asintió. En el verano, usted es el principal responsable de controlar la situación interna de la base y manejar bien las colillas de pollo. Por supuesto, se anima a las enredaderas devoradoras de hombres a hacer enredaderas pequeñas y cubrir toda la base lo antes posible. También está la gestión del invernadero de hortalizas, y el monos y aubay el veneno. Las ranas rana lardo se transfieren para que las uses. Un cabecita en verano, es sencillo. Los invernaderos de hortalizas y frutas son muy sencillos, siempre que se cultiven con poderes vegetales. Originalmente, podía sentir lo que veía y sentía de la enredadera devoradora de hombres, que podría decirse que es un sistema de defensa humanoide. En cuanto a hacer enredaderas pequeñas, jeje, todavía tengo que mirar bien. Lin Shuan. Encanto de agua, principal responsable del funcionamiento del mercado negro y las subastas. Shui Mei estaba emocionado en su corazón cuando escuchó esto y miró a Lin Shuan con gratitud. Finalmente podrá continuar con el regado de sus padres. Lin Shuan continuó. Por supuesto, usted también es responsable del tratamiento de las lesiones. En el futuro, habrá más personas despiertas en el departamento de tratamiento y se establecerá un instituto médico. Lin Shuan. Por cierto, ¿qué pasa con el perro? Wanwan. El perro zombie de King Kong escuchó a Lin Shuan llamarse a sí mismo e inmediatamente saltó de debajo del sofá, moviendo la cola. Lin Shuan. Gouzi, en el futuro, serás responsable de la fabricación de herramientas de hierro y la gestión del almacén. Sin la orden de Wangao y Xia Xia, nadie puede ingresar al almacén. Los ojos del perro zombie Kongo se iluminaron, almacén guau, diferencia de grasa, diferencia de grasa. Mi antiguo perro del trabajo realmente se confundió. Lin Shuan continuó. La entrada del cuarto salón, salón King Long. King Long Tan es responsable de la adivinación de la buena suerte, la advertencia de peligro y la identificación, el reclutamiento y la aplicación de la ley de nuevos miembros del equipo. También existe el cálculo de puntos de contribución, la promoción y el castigo de los miembros del equipo. El maestro del salón King Long es Kao Shun. Los subdirectores del salón son Zen Mi y Hing Kong. Kao Shun, Zen Mi y Hing Kong asintieron. Lin Shuan continuó. Kao Shun es el principal responsable de la adivinación de asesinos afortunados, la advertencia de peligro y la identificación de nuevos miembros. Kao Shun se levantó y le tendió la mano. Obedezca la orden, jefe. La adivinación es mi antigua profesión, sencilla. Lin Shuan. Zen Mi es responsable del cálculo de los puntos de contribución, la promoción a nivel de miembro y los registros de castigo. Cuando Zen Mi escuchó esto, asintió levemente. Con su asombrosa memoria, este tipo de trabajo no lo es en absoluto. Lin Shuan continuó. King Kong, selecciona 10 del grupo de monos y forma un equipo de aplicación de la ley, principalmente responsable de hacer cumplir la ley de familia. Para cosas como la aplicación de la ley, hay que dejar que los animales mutantes lo hagan, y ellos no hacen cosas como las personas. King Kong se arrodilló sobre una rodilla y se inclinó ante Lin Shuan. Lin Shuan. Finalmente, el consejo de ancianos. Todos los maestros de salón y los maestros adjuntos de salón forman un consejo de ancianos para discutir algunos asuntos importantes en la base. Por supuesto, todavía hay muchas imperfecciones en esta estructura organizativa y la ajustaremos y mejoraremos de acuerdo con el desarrollo de la base en el futuro. Ahora, cada sala repondrá la mano de obra lo antes posible, y en dos días, todas estarán formadas. Sí. Todos dijeron que sí y se pusieron a trabajar. Lin Shuan. Aozi, Shu y Mei, ustedes quédense. 181. En la sala de estar del segundo piso, se quedaron Wang Ao y Shu y Mei. Wang Ao. Hermano Lin, ¿pasa algo? Lin Shuan asintió. Aozi, ahora que se han establecido las cuatro salas, tienes que crear un dibujo de ingeniería aquí. Con la villa de nivel medio como centro, en las cuatro direcciones del centro de la ciudad, cree el edificio de cada sala. Por supuesto, este es un gran proyecto. Primero lo piensas y elaboras un plan de diseño. Cuando pase la tormenta roja, discutiremos las modificaciones y realizaremos la construcción juntos. Wang Ao. Está bien, hermano Lin. Wang Ao dirigió la orden y salió de la sala de estar. Lin Shuan le dijo a Shu y Mei. Ahora que se ha construido el mercado negro, también se ha lanzado la campaña publicitaria. Tu lado debe organizar la mano de obra lo antes posible, buscar y contactar a los comerciantes de la ciudad y venir a establecerse aquí. Faltan dos días para la apertura, ¿es hora? Shu y Mei Wang sonrió. Poco significado, la abuela se come este plato de arroz. Lin Shuan extendió la mano y rascó la barbilla de Shu y Mei. Está bien, ponte a trabajar. Los ojos de Shu y Mei se abrieron, rascándose la barbilla. ¿Cuántos significados? Agua. El encanto torció su pequeña cintura y se fue. En este momento, solo Dian Wei y Lin Shuan quedaron en la sala de estar. Lin Shuan. Bebé fantasma. Como tan pronto como las palabras cayeron, un bebé fantasma con un bolsillo en el vientre y pañales salió de las sombras. Lin Shuan agitó su gran mano y uno de los brazos del demonio de pelo blanco apareció en su mano y se lo entregó al bebé fantasma. ¡Guau! Ghostwa de repente cerró la boca felizmente, revelando una boca llena de colmillos acilados. Este es el cadáver del zombie Witheron Rank, que contiene una enorme energía. El bebé fantasma saltó, sosteniendo el brazo del demonio de pelo blanco y mordiendo salvajemente, comiendo sangre y salpicando por todas partes. Lin Shuan. Bebé fantasma, en dos días, irás a los edificios gemelos nuevamente y matarás al líder zombie recién elegido. Por cierto, Dian Wei, ve con uno y absorbe la energía de sacrificio del grupo de zombies. Dian Wei estuvo de acuerdo de inmediato. Cuando eres fuerte, puedes proteger mejor al señor. Por la noche, todos se reunieron para comer. Wang Yau tomó su teléfono móvil y exclamó. Mira, los militares han publicado noticias. El escuadrón despertado mató con éxito al señor zombie. Kaoshun también dijo emocionado. Es realmente bueno, de esta manera, las actividades del grupo zombie han vuelto a un estado disperso. Esto mejora enormemente la tasa de supervivencia de los supervivientes. Los hermosos ojos de Shu y Mei parpadearon. Mira, el ejército también ha anunciado la lista de bajas en esta batalla. Dios mío, tanta gente murió. Oh, está bien, el trato de pensión es muy bueno. Lin Shuan asintió, rodeando a un señor zombie tan poderoso, ¿cómo podría haber un no muerto? Sin embargo, Waxia nunca ha defraudado en términos de pensión y trato preferencial, lo que supone un pequeño consuelo para la familia. Zen Mi. Oye, la clasificación de las potencias humanas en la ciudad de Chang'an también se anuncia en la parte posterior de la página web. Eh. Todos se animaron cuando escucharon esto y todos hicieron clic en la lista de clasificación. Todos quieren saber qué nivel ha alcanzado ahora el hombre fuerte de la ciudad de Chang'an y dónde está. Cuando Wangao vio la clasificación de los fuertes, inmediatamente sonrió con amargura. Que, los diez primeros son en realidad los niveles ocho y siete, lo cual también es demasiado atractivo. Maestro gordo, estoy en el nivel ocho, así que no puedo clasificarme entre los tres primeros. Kaoshun. Sí, casi todos en esta sala pueden clasificarse entre los diez primeros. Especialmente el jefe, el humano más fuerte de la ciudad de Chang'an. Shuimei. Eso probablemente sea un poco complicado, ya ves, este primer lugar se llama Shura. Aunque no hay un nivel específico, el capitán Jian Shan dijo personalmente que Asura mató al señor zombie en segundos y cambió el rumbo, y él era la raza humana más fuerte que jamás haya visto. Sin embargo, el señor Asura es muy discreto, no muestra su verdadero rostro y usa una máscara de Asura. Dios mío, este Asura es tan fuerte. Kaoshun y Zenmi no pudieron evitar asentir. ¿Matar al señor zombie en segundos? Es ridículamente fuerte. Shuimei. Oye, mira rápido, hay una foto de Asura en la parte de atrás. Aunque está un poco borroso, solo se ven gabardinas negras y máscaras. En este momento, Wangao miró la máscara del señor Shura, de repente gorgoteó en su corazón y giró la cabeza para mirar a Rin Xuan. Hermano Lin, parezco un poco familiar de este lado. Recordó que cuando Lin Xuan y él fueron a la compañía de seguridad de Skiaut para buscar suministros, también llevaban una máscara de Asura. Zenmi también frunció su pequeña boca y miró a Lin Xuan. Veo que la figura de este raksasa también me resulta un poco familiar. Además, el estampado de fresas en su cuello, Samer sonrió. Que me resulta familiar, este Asura es el maestro. Todavía tiene manchas de leche con café con leche en el escote izquierdo. Sentir. De repente, todos se sorprendieron en sus corazones y todos miraron a Lin Xuan. ¿Raksasa, es Lin Xuan? Lin Xuan sonrió con indiferencia. Por desgracia, originalmente quería mantener un perfil bajo, pero mi fuerza no me lo permitía. Dicho esto, agitó su gran mano y golpeó la mesa con la máscara Shura. 182. Wangao estaba encantado. Confío, hermano Lin, usted es Shura. Tan genial. Kaoshun también estaba emocionado. La primera potencia humana en la ciudad de Chang'an, el jefe es increíble. Zen Mi, Shuimei y Samer también miraron a Lin Xuan y sus corazones estaban calientes. Inesperadamente, Lin Xuan los guió hasta el final y de hecho se situó en la cima de la ciudad de Chang'an. No pudieron evitar suspirar en sus corazones diciendo que tuvieron suerte, pero afortunadamente eligieron seguir a Lin Xuan. Lin Xuan hizo un gesto con la mano y dijo. En realidad, no seas feliz demasiado pronto. Los militares marcaron la lista muy claramente. Esta clasificación de los fuertes se clasifica según la fuerza de los maestros que ya han aparecido. La ciudad de Chang'an es tan grande que probablemente haya muchas potencias ocultas. Al escuchar esto, Wangao, Kaoshun y los demás no pudieron evitar asentir. Además, esta clasificación está definitivamente incompleta. Lin Xuan continuó. Además, el hecho de que soy Asura debe mantenerse en secreto. No quiero causar muchos problemas innecesarios por esto. Más importante aún, no quiero que algunas personas en la base se vuelvan arrogantes por esto. Todos asintieron cuando escucharon esto y el jefe realmente lo pensó detenidamente. Después de arreglar todo, Lin Xuan llegó al dormitorio. En este momento, en la maceta del alféizar de la ventana, al jazmín le ha crecido su primer hueso de flor. Si la floración es suave, esto demuestra que los excrementos de los murciélagos sanguinarios tienen el efecto de mejorar la calidad del suelo. Lin Xuan se acercó a la cama, se sentó de rodillas y sacó el mástil de energía de paso plateado. Empiece a cultivar y absorber. En siete días llegará la tormenta roja. En ese momento, las criaturas mutantes en el agua treparán a la tierra y causarán un daño extinto a la tierra. Ya sabes, la fuerza de las criaturas mutantes en el agua supera con creces la de la tierra. Especialmente las criaturas en el océano, fue un desastre. Por lo tanto, Lin Xuan debe mejorar su fuerza lo antes posible para hacer frente a la tormenta roja que se avecina. Además, Lin Xuan tenía una fuerte intuición. Mientras su fuerza llegue al paso de hierro negro, se podrá abrir la puerta de la segunda capa del santuario espacial. ¿Qué habrá dentro? Tengo muchas ganas de hacerlo. Temprano a la mañana siguiente, Lin Xuan se despertó de su cultivo. Lo sintió, y ahora, su sistema de truenos y relámpagos y su departamento espacial han alcanzado el cuello de botella del noveno nivel. Si quieres abrirte paso, necesitas una oportunidad. Al mismo tiempo, al mástil de energía de nivel plateado en su mano solo le quedaba la mitad de la energía. Sin embargo, no puedo usarlo por el momento. Espíritu negro. El espíritu negro que estaba durmiendo en la cama escuchó a Lin Xuan llamarse a sí mismo y directamente se dio la vuelta y abrazó el muslo de Lin Xuan. Lin Xuan le entregó el mástil de energía de rango plateado. Al espíritu negro. Esto es para ti, espero que seas ascendido al rango de hierro negro lo antes posible y luches por la transformación. Maullar. Los ojos ambar del espíritu negro de repente estallaron en emoción y el pollo asintió como un beso de arroz. Jeje, Ben Meou debe tomar forma lo antes posible y luego abalanzarse sobre el dueño. Lin Xuan se puso una gabardina negra y salió por la puerta del dormitorio. Summer vestida de sirvienta se entrega muy íntimamente una taza de café con leche. Maestro. Lin Xuan tomó el café. ¿Por qué, viendo que tu cara no está muy bien, no dormiste bien anoche? Una pizca de preocupación apareció en el rostro de Xia Kiao. No soy yo, es la hermana Shu Mei. Parece que algo salió mal al contactar a los vendedores del mercado negro y la hermana Shu Mei no durmió en toda la noche. El corazón de Lin Xuan se conmovió cuando escuchó esto, abrió la puerta de la habitación de Shu Mei y entró. En este momento, Shu Mei vestía un camisón, estaba acostada en la mesa escribiendo algo y tenía el ceño fruncido. Su largo cabello caía sobre sus hombros, su camisón rosa delineaba su figura regordeta y encantadora, y sus largas piernas rectas, blancas como la nieve, se alzaban, exudando un olor perezoso. Lin Xuan se acercó. ¿Te metiste en problemas? Shu Mei se frotó las sienes, sus hermosos ojos llenos de somnolencia. Encontré un pequeño problema, quería resolverlo yo mismo, pero parece un poco difícil, Lin Xuan abrazó directamente a Shu Mei con una princesa, luego la puso en la cama y la cubrió con una fina colcha. Tonto, conmigo aquí, entonces, ¿qué tienes que hacer? Duerma bien por la noche y cuando se despierte, el problema estará resuelto. Dicho esto, Lin Xuan extendió la mano, se rascó la nariz y tacuosa y salió del dormitorio. Shu Mei de repente se sonrojó y su pecho era como el choque de un ciervo. Aunque no quiero admitirlo, es odioso, este niño me provocó. Sus padres murieron temprano, por lo que el carácter de Shu Mei siempre ha sido muy fuerte y quiere demostrar que puede arreglarse la sola sin la protección de sus padres. Pero, de hecho, por muy fuerte que sea una mujer, en el fondo hay una niña que necesita ser protegida. ¡Ey! Shu Mei resopló. Ni siquiera sabes cuál es el problema. ¿Cómo resolverlo? Lin Xuan trazó una curva. Es muy simple, solo necesito resolver a la persona que causó el problema. 183 Dicho esto, salió por la puerta del dormitorio. Luli, come on. Lin Xuan dejó el walkie-talkie y se recostó en la metedora frente a la ventana del piso al techo. Pronto, una sombra oscura se coló en la sala de estar del segundo piso. Luli se inclinó ante Lin Xuan. Jefe, búscame. Lin Xuan. Bueno, escuché que alguien ha estado obstruyendo nuestro negocio en el mercado negro recientemente. Luli. Sí, jefe. Es una organización llamada Black Evil Gun en el este de la ciudad. El líder de Black Fugan se llama Wang Ming Tian, un sistema de fuego de nivel 7, y hay tres maestros de nivel 6 bajo su mano. Todo el Black Fugan ocupa la parte oriental de la ciudad de Chang'an y monopoliza el negocio del mercado negro allí. Esta vez, los más de una docena de proveedores contactados por la hermana Shu y Mei están ubicados en el este de la ciudad, por lo que Black Fugan ha hablado y no permite que nadie nos suministre. De lo contrario, no hay piedad para matar. Lin Xuan se burló cuando escuchó esto. ¿No hay amnistía para matar? ¡Qué gran aliento! Wang Ming Tian, esta persona, Lin Xuan, ha oído hablar de ello en su vida anterior. Antes del fin del mundo, comenzó su negocio de hierbas medicinales y sus cimientos no estaban limpios. Además, es muy dominante y sus ojos serán recompensados. Después del fin del mundo, Black Fugan, donde se encuentra Wang Ming Tian, es una de las varias fuerzas principales que dominan la ciudad de Chang'an. Sin embargo, esta vez le sucedió a la cabeza de Lin Xuan, y ese fue el final. Lin Xuan, envíame la ubicación de Black Fugan. Dian Wei, ven conmigo. Dicho esto, Lin Xuan se levantó y salió. Dian Wei guardó silencio e inmediatamente lo siguió. Lu Xuan se movió. Jefe, ¿cuántas personas enviaré con usted? Lin Xuan hizo un gesto con la mano. No es necesario, apúrense y hagan lo que les expliqué. Lin Xuan bajó las escaleras y encontró a Kaohshun. Kaohshun pareció sorprendido. Jefe, ¿quieres salir? Lin Xuan asintió. Tú calculas por mí, es fácil salir esta vez. Aunque ahora tiene una fuerza doble de nivel 9, ningún humano es un oponente, pero es mejor tener cuidado. Tenga cuidado al fabricar el barco de 10.000 años. Kaohshun inmediatamente se agachó, convocó a la pequeña tortuga coja y le dio a Lin Xuan una adivinación. Chasquido. Ocho palabras aparecieron en el caparazón de la pequeña tortuga. No hay peligro, gran oportunidad. Los ojos de Kaohshun se iluminaron. Jefe, no debe correr ningún peligro al ir esta vez. Además, hay una gran oportunidad. El corazón de Lin Xuan se conmovió. ¿Qué gran oportunidad? ¿Qué será? ¿Material? ¿Energía de repuesto? Aunque cuantas más cosas sean mejores, por sí mismas, no es una casualidad, ¿verdad? Lin Xuan negó con la cabeza, oye, no me importa tanto primero, de todos modos, no hay peligro, vámonos. Además, esta vez fue un poco impactante. Lin Xuan quería ver qué sorpresas podría crear esta pandilla negra para sí mismo. Lin Xuan estaba a punto de irse, y el pedo del espíritu negro se acercó. ¿A dónde va el maestro? Trae a Ben Meow. Lin Xuan sonrió. Espíritu negro, ¿puedes conducir? Cuando el espíritu negro escuchó esto, levantó la pata y se rascó la cabeza, conduciendo. ¿Cómo conduzco un maullido? Ni siquiera puedo agarrar el volante, vale. Lin Xuan negó con la cabeza. Oh, hey Lin, ni siquiera puedes conducir. Entonces no puedo llevarte conmigo esta vez ni la próxima. Inmediatamente, llamó casualmente a un hermano menor para que condujera el camión pesado explosivo y condujo montaña abajo con Dian Wei. El espíritu negro se agachó en su lugar, rascándose las orejas y las mejillas. ¿Quiero conducir un maullido? Parece que primero tengo que tomar bien. Date prisa y cultivate. El camión pesado explosivo salió del centro y de las afueras de la ciudad, descendió de la montaña prohibida por la carretera sinuosa y se dirigió hacia el este de la ciudad. Lin Xuan miró hacia la calle a través del cristal de la ventana. Hoy en día, la mayoría de los zombies que deambulan por las calles han sido actualizados al nivel 3. Por lo tanto, las vidas de algunas personas despiertas de bajo nivel están en peligro y la población se reducirá nuevamente. Una hora más tarde, el camión explosivo se detuvo frente a la puerta de una base. El hermano menor salió apresuradamente del auto y le abrió la puerta a Lin Xuan. Jeje, es bueno si puedes conducir al jefe todo el tiempo, Duoweifen. Lin Xuan salió del camión y miró la base frente a él. La base está ubicada en una zona remota al este de la ciudad, pero al lado de las arterias de tráfico, la ubicación es muy buena. Además, originalmente era un gran taller de reparación de máquinas, por lo que el edificio de la fábrica era alto y denso, lo que era adecuado para su uso como mercado negro. En ese momento, frente a la puerta de la base, seis personas despiertas de nivel 4 estaban parada junto al centimela. Soy un gran auto. Los ojos de los guardias se iluminaron de inmediato, incluso su jefe Wang Ming Tian no tenía un auto con tanto viento. Lin Xuan llegó a la puerta de la base y dijo con indiferencia. Deja que Wang Ming Tian venga de verme. ¿Quién eres? La persona despierta que custodiaba la puerta inmediatamente se rió. ¿De verdad te atreves a llamar a nuestro jefe por su nombre? Antes, las palabras cayeron, los ojos ensangrentados de Dian Wei estaban fríos y el cuerpo de la persona despierta estalló instantáneamente. Auge La sangre de Jin Hong salpicó en todas direcciones, pero la sangre que roció hacia Lin Xuan rebotó por una gravedad invisible, salpicando los rostros del resto de la gente. 184 Sentir El resto de los guardias se sorprendieron de inmediato, y dos de ellos estaban directamente asustados y paralizados, mirando a Lin Xuan como si hubieran visto un fantasma, temblando por todos lados. El resto de los guardias se dieron la vuelta y corrieron. Fantasma. Al ver esto, Lin Xuan negó levemente con la cabeza. La calidad de esta pandilla negra es demasiado pobre, esto asusta al PIS. Olvídalo, no informes, yo entraré. Inmediatamente, Lin Xuan pasó por encima de los dos porteros asustados y caminó hacia la base. Dian Wei lo siguió inmediatamente, pero la chica del pie grande bajó y, de repente, se escuchó un sonido de huesos rompiéndose. Entonces el portero en el suelo dejó escapar un grito de matanza de cerdos. Lin Xuan caminó directamente hacia la base de Black Fugan. Sin mencionar que el taller de reparaciones es bastante grande y varias filas de dormitorios para el personal a la izquierda se han convertido en puestos del mercado negro. En este momento, el mercado negro está lleno de gente gritando y vendiendo, y hay un flujo interminable. Lin Xuan volvió la cabeza y caminó hacia el mercado negro. Al mismo tiempo, el cuartel general de Black Gang. Wang Ming Tian, que vestía un uniforme de práctica negro y tenía una cintura grande, estaba sentado en el sofá y frente a él había tres despertadores de nivel 6. Dos hombres y una mujer. El hombre mayor se llama Liu Bin, un sistema de agua, de piel fina y carne tierna, y un búho tenue y lúgubre entre las cejas. El joven se llama Xiao Zhang, un despertador de tipo corporal, delgado y taciturno. El nombre de la mujer era Xiao Yuer, un departamento de sombras, que parecía normal, pero su figura era sexy y un cuchillo de hueso acilado estaba clavado en su esbelta cintura. En ese momento, cuatro personas estaban sentadas alrededor de la mesa de café, y sobre la mesa de café había cuatro bolsas grandes, que estaban llenas de reservas de energía. Jefe. Liu Bin sonrió con orgullo. Esta es la cosecha de una semana, un total de 850 palos de energía. Además, ayer resolví algunos vendedores que querían escapar y recogí un lote de materiales extraordinarios. Wang Ming Tian asintió. Buen trabajo. Por cierto, ¿qué pasa con la hija del viejo Li? Un rastro de maldad lastiva brilló en los ojos de Xiao Zhang. Jeje, enciérralo en el sótano. Ya está lavado, esperando que el jefe lo disfrute. Wang Ming Tian se humedeció los labios gordos. Por cierto, ¿están listos los sacrificios para los Raiden? Liu Bin. No se preocupe, jefe, está listo y lo enviaré por la noche. Wang Ming Tian asintió y exhaló un suspiro de alivio. Entonces está bien, entonces está bien. Al mirar los rostros de varias personas, Xiao Yue resopló con frialdad, giró la cabeza y salió. Los ojos de Liu Bin se iluminaron. Jefe, esta señora parece no estar satisfecha con usted. Él. La comisura de la boca de Wang Ming Tian se burló. Si no fuera por el hecho de que ella es una despertadora de nivel 6, Lao Tzu se habría ocupado de ella hace mucho tiempo. Xiao Zhang sonrió. Esto es fácil de conseguir, siempre que pongamos algunos ingredientes en su comida, no es una captura cuerpo a cuerpo. Wang Ming Tian negó con la cabeza. Devuelva esto con anticipación y luego resuelva a esta mujer cuando Lord Li Dian esté completamente dominado. En ese momento, un guardia corrió y se topó con Xiao Yue, quien salió por la puerta. Hermana Xiao, no es bueno. El guardia entró en pánico y dijo. Un maestro irrumpió en nuestra base. Es tan aterrador que explotó directamente a Li Ming. Bien. Las cejas de Xiao Yue se fruncieron levemente cuando escuchó esto. Llévame a conocerlo. Al mismo tiempo, Lin Xuan llegó al mercado negro, caminó y finalmente se detuvo frente a un puesto. El dueño del puesto es un hombre calvo que viste un chaleco blanco y está sentado en un pequeño taburete abanicando un ventilador. Parece un despertador de nivel 3. Y los puestos son todos materiales extraordinarios de baja calidad, como colmillos de cobra de bronce de nivel 3. La poderosa seda de araña de la viuda negra, lanzas de soldados esqueléticos. Lin Xuan primero gastó dos energías para comprar una poderosa seda de araña y luego preguntó. Jefe, ¿por qué cobra por este stand? El anciano pareció cauteloso cuando escuchó esto y luego miró a Lin Xuan varias veces. ¿No eres de Chengdom? Lin Xuan asintió. Es la primera vez que vengo aquí. Audiencia. Después de esto, el anciano lentamente exhaló un suspiro de alivio y suspiró. Por desgracia, no se puede mencionar. Black Fugan recolecta 100 energías al mes y mi puesto arruinará de inmediato. Lin Xuan se sorprendió en su corazón. Esta pandilla negra es realmente bastante oscura. ¿Se cobrarán 100 repuestos de energía por el alquiler en solo un mes? Eso es mucho. Lin Xuan. ¿No querías ir a otros lugares para montar un puesto? El anciano parecía amargado. No lo había pensado. Pero no te atrevas. Dicho esto, miró a su alrededor con cautela antes de susurrar. Escuché que el viejo Litou quería ir a otro lugar para montar un puesto ayer, pero murió en la apestosa alcantarilla esta mañana. Los ojos de Lin Xuan estaban brillantes, este Black Fugan era en realidad más dominante que yo. Esto está absolutamente prohibido. En ese momento, Xiaoyuer, que estaba en buena forma, llegó al mercado negro con piernas largas, llenas de heroísmo. La gente que los rodeaba lo evitaba. El portero señaló a Lin Xuan. Ese es él. Mató a nuestra gente y entró. 185. Al escuchar esto, Xiaoyuer miró a Lin Xuan xiu y frunció levemente el ceño. Esta persona es tan extraña que la persona que mató a nuestra banda negra en realidad tiene las agallas de comprar tranquilamente aquí. Lin Xuan miró a Xiaoyuer y se sintió un poco familiar. Bien. Departamento de la sombra. Por cierto, Lin Xuan recordó de repente que en su vida anterior, había una mujer fuerte del departamento de la sombra con una figura sexy. Aunque ella sola hizo temer a todas las fuerzas en la ciudad de Chang'an. ¿Será esa mujer frente a ti? Pensando en esto, Lin Xuan no pudo evitar mirar a Xiaoyuer unas cuantas veces más. Al sentir la mirada de Lin Xuan, Xiaoyuer resopló. Oye, mira qué. Mira de nuevo, córtete los ojos. Lin Xuan sonrió cuando escuchó esto. La niña tiene un temperamento muy explosivo. ¿Te llamas Xiaoyuer? Bien. Xiaoyuer se sorprendió en su corazón. ¿Me conoces? Lin Xuan asintió, no solo te conozco, sino que también sé que fuiste envenenado por Wang Ming Tian en tu vida anterior. Xiaoyuer resopló con frialdad. Hay muchas personas que conocen a mi tía, pero te estás extendiendo salvajemente en el territorio de mi Black Fugan, y debes morir. Antes, las palabras cayeron, el cuerpo de Xiaoyuer instantáneamente se convirtió en una imagen residual y corrió hacia adelante, y el cuchillo de hueso en su mano atravesó el cuello de Lin Xuan. Extremadamente rápido. Lin Xuan sonrió con indiferencia y no se movió. Pero Dianuei a su lado abrió mucho los ojos con enojo y golpeó directamente. Explosión. La figura de Xiaoyuer instantáneamente rodó boca abajo, deslizándose tres metros antes de apenas estabilizar su figura. Le dolía la muñeca donde sostenía el cuchillo y su corazón estaba aterrorizado, ¡qué gran poder! Disturbio de las sombras. Al momento siguiente, la palma de Xiaoyuer se transformó instantáneamente en seis espíritus de las sombras, abriendo los dientes y bailando con las garras, atacando a Dianuei desde todas las direcciones. Y Dianuei nos movió como una montaña, y la gravedad alrededor de su cuerpo desapareció instantáneamente. Grita. Los seis espíritus de las sombras originalmente se movían extremadamente rápido, pero una vez que estuvieron cerca del cuerpo de Dianuei a cinco metros, sus movimientos se congelaron instantáneamente, como si se estuvieran moviendo en el barro. Auge. Seis espíritus de las sombras rodearon a Dianuei y lo desgarraron, pero no pudieron acercarse en absoluto. Al ver esto, Lin Xuan sonrió secretamente en su corazón, el campo de gravedad de Dianuei es simplemente el enemigo del sistema de sombras. En este momento, Xiaoyuer saltó, usando la hoja de hueso en su mano como centro del círculo, y todo su cuerpo giró a gran velocidad. Uh. Al momento siguiente, un tornado de sombras se condensó instantáneamente y apuñaló ferozmente a Dianuei. Dianuei también lanzó un puñetazo y lo golpeó contra el Shadow Tornado. Auge. El tornado de las sombras estalló instantáneamente. Xiaoyuer resopló y su cuerpo salió volando directamente. Al ver que estaba a punto de caer pesadamente al suelo, Lin Xuan apareció instantáneamente debajo y sostuvo directamente a Xiaoyuer en sus brazos con un movimiento de su gran mano. La cintura de este hombre pequeño está llena de dureza. Lin Xuan se mostró condescendiente y sonrió. Está bien. La cara de Xiaoyuer estaba ligeramente roja y luchó desesperadamente. Suéltame. Lin Xuan resopló con frialdad. Muévete de nuevo, no puedo volver a moverme. Xiaoyuer todavía estaba luchando desesperadamente. Los ojos de Lin Xuan estaban brillantes, levantó la palma y le dio una palmada en las nalgas a Xiaoyuer. Ajustar, ajustar. Hacer que no te portes bien. Sentir. Todos los que los rodeaban se sorprendieron de inmediato. ¿Quién es esta persona que realmente se atreve a darle una palmada en el trasero a la tigresa? En este momento, Xiaoyuer tembló y de repente sintió un dolor caliente que venía desde abajo. Estuvo tímida y enojada por un tiempo, y su bonita cara estaba tan roja que podía gotear agua. Sin vergüenza apestoso, te voy a matar. Lin Xuan se burló. Regáñame de nuevo, regáñame de nuevo, te recompensaré con algunas bocetadas. Extendió su mano derecha y continuó golpeando las nalgas de Xiaoyuer. Xiaoyuer rápidamente suplicó clemencia. Ay, no pelees, no pelees, no te regañaré más. Lin Xuan soltó a Xiaoyuer. Xiaoyuer apretó sus dientes plateados y miró a Lin Xuan con odio en sus ojos, ansioso por morder a Lin Xuan hasta matarlo. Es realmente una pena. Debajo del público, mi digno Xiaoyuer fue azotado por un hombre. ¿Cuándo sufrí tal humillación? No, debo salir de este aliento y debo encontrar el campo de regreso. Lin Xuan se tocó la nariz. Eso, Xiaoyuer, llévame a ver a Wang Ming Tian. ¿Eh? Xiaoyuer se quedó atónito por un momento. ¿Quieres ver a nuestro jefe? Lin Xuan. Originalmente vine a buscar a Wang Ming Tian, pero la calidad de tus guardias es demasiado pobre, así que tengo que fingir que me dan un puñetazo en la cara. Xiaoyuer pensó en secreto cuando escuchó esto. ¿Es bueno llevarlo a ver al jefe? ¿No puedes limpiarlo solo, además del jefe, Liu Bin y Xiaozan, ¿aún puedes limpiarlo? Una sonrisa imperceptible brilló en los ojos de Xiaoyuer. Está bien, te llevaré. Inmediatamente, Xiaoyuer llegó a Lin Xuan hacia la sede de Black Fugan. Lin Xuan vio que no había nadie alrededor y susurró. Xiaoyuer, ¿sabes quién morirá a tus manos? 186. ¿Qué? Xiaoyuer de repente se sorprendió en su corazón y giró la cabeza para mirar a Lin Xuan. Lin Xuan parecía solemne. Quiero decir, ¿sabes por quién morirás? Xiaoyuer xiu frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lin Xuan. ¿Lo creas o no, sé quién quiere matarte? Xiaoyuer. ¿Quién? Lin Xuan se burló. Wang Ming Tian. Xiaoyuer inmediatamente sonrió cuando escuchó esto. ¿Estás tratando de sembrar discordia? Es demasiado torpe. Aunque no está acostumbrado a algunas de las prácticas de Wang Ming Tian, la relación entre los dos está lejos de llegar a ese tipo de contradicción. Lin Xuan también sonrió. Sé que no lo crees, así que hagamos una apuesta. Xiaoyuer. ¿Cómo apostar? Lin Xuan. Es muy simple, si puedo demostrar que Wang Ming Tian quiere matarte, tendrás que meterte conmigo en el futuro. Xiaoyuer resopló con frialdad. ¿Qué pasa si no puedes probarlo? Lin Xuan sonrió. Entonces te dejaré azotar. ¡Ah! La cara de Xiaoyuer se puso roja y recordó la imagen de Lin Xuan azotándola en público hace un momento. Hooligans apestosos. Si no puedes probarlo, déjame cortarlo. Lin Xuan sonrió cuando escuchó esto. Esta niña es realmente desenfrenada y cortará a la gente en todo momento. Sí. Los ojos de Xiaoyuer se iluminaron. Una palabra es una decisión. En ese momento, apuñalaré las partes importantes de este tipo, un. Mientras hablaba, Xiaoyuer ya había llevado a Lin Xuan al salón de la sede de Black Fugan. Xiaoyuer dijo. Wang Ming Tian está adentro. Lin Xuan. No entres, hablaré con Wang Ming Tian sobre negocios más tarde, así te esconderás afuera y escucharás a escondidas. De esta forma se puede conocer el resultado del contrato de juego. Al escuchar esto, el corazón de Xiaoyuer se conmovió y no pudo evitar mirar profundamente a Lin Xuan varias veces. ¿Este tipo habla en serio? ¿Podría ser que donde escuchó realmente el viento de que Wang Ming Tian iba a ser desfavorable para él? Xiaoyuer apretó los dientes en silencio. Bien. En caso de que Wang Ming sea ingenuo y quiera ser desfavorable consigo mismo, puede aprovechar esta oportunidad para confirmarlo. Lin Xuan asintió y entró en la sede de Black Fugan con Tian Wei. ¿Qué hombre? Los dos guardias en la puerta detuvieron inmediatamente a Lin Xuan. Lin Xuan dijo con indiferencia. Lin Xuan, el líder del Pico Prohibido, tiene algo que discutir con el hermano Mayor Wang. ¿Pico Prohibido? Los dos guardias se sorprendieron repentinamente en sus corazones. ¿Él era el famoso líder del Pico Prohibido, Lin Xuan? ¿Lin Xuan es en realidad tan joven? En ese momento, tres personas salieron del vestíbulo. El hombre del medio vestía un uniforme de entrenamiento, con cintura grande y cintura redonda, y su rostro estaba lleno de baches y marcas de acné. Era Wang Ming Tian. Las dos personas detrás de él eran Liu Bin y Xiao Zhan. Hermano Lin Xuan. Wang Ming Tian miró a Lin Xuan varias veces y sus ojos de repente se iluminaron. ¿Realmente eres tú? Como jefe de la fuerza más grande en el este de la ciudad, Wang Ming Tian ha preguntado durante mucho tiempo quiénes son los líderes de las otras fuerzas principales. ¿De lo contrario, de qué otra manera podría perder el tiempo? Lin Xuan asintió. Esta vez no estoy invitado y también le pido comprensión al hermano mayor Wang. Wang Ming Tian sonrió. ¿Dónde? Es demasiado educado. Aunque lo dijo en su boca, su corazón instantáneamente se volvió sombrío. Lin Xuan du mirumpió en su cuartel general y Bana vino a informar. ¿Toda esta gente está comiendo? El rostro de Wang Ming Tian estaba en silencio y apartó la mano. Hermano Lin Xuan, siéntese adentro. Lin Xuan asintió levemente y caminó hacia el pasillo. En ese momento, Xiao Zhan susurró con cara emocionada. Jefe, ¿qué oportunidad? Wang Ming Tian. ¿Qué buena oportunidad? Xiao Zhan sonrió con crueldad. Lin Xuan en realidad vino solo a nuestro territorio, es mejor para nosotros ir directamente, dicho esto, se puso la mano en el cuello e hizo un movimiento de click. De esta manera, el pico del oro púrpura será caótico y lo tomaremos de nuevo. Liu Bin a un lado también asintió con la cabeza. Así es. Mientras anexemos el pico prohibido, nuestra banda Black Fu será la fuerza más fuerte en toda la ciudad de Chang'an. La comisura de la boca de Wang Ming Tian formó una mueca de desprecio. Hay que tener cuidado con este asunto. Liu Bin, ve a buscar algo de comer y agrégale algunos ingredientes. Recuerda, debes conseguir algo bueno para que Lin Xuan no pueda evitar querer comer. Liu Bin sonrió fríamente cuando escuchó esto, giró la cabeza y caminó hacia la cocina trasera. Wang Ming Tian dijo con voz profunda. Para asegurarte de que no se pierda nada, Xiao Zhan, ve e invita a Lorraiden. En caso de que algo salga mal, Lorraiden está sentado en una ciudad y Lin Xuan tampoco podrá escapar. Comprendido. Xiao Zhan prometió y se fue. Wang Ming Tian se burló y miró hacia el pasillo, inmediatamente recuperó su rostro amable y entró. En este momento, Xiao Yue salió de la esquina lateral y su bonita cara estaba llena de sorpresa. En realidad era el líder del pico prohibido, Lin Xuan. Parece que Wang Ming Tian quiere asesinar a Lin Xuan, ¿qué debo hacer? ¿Darle una mano? Oh. 187 Pensando en ello, Xiao Yue smordió a los dientes plateados y echó un vistazo. Inmediatamente, su figura brilló y se escondió en un rincón nuevamente, escuchando la conversación en el pasillo. En este momento, en medio del pasillo. Lin Xuan ya estaba sentado en el sofá y Wang Ming Tian en el lado opuesto estaba sonriendo. Oh, hermano Lin Xuan, eres realmente una rareza. Wang Ming Tian sonrió y dijo. Escuché que el pico prohibido se ha desarrollado como un día recientemente y que el hermano Lin es poderoso. Lin. El rostro de Xuan se desmayó cuando escuchó esto, y no tenía sentido decir tonterías con personas que no tenían amistad. Originalmente, Lin Xuan quería reprimir directamente a Wang Ming Tian con su muñeca de trueno, pero en el momento en que vio a Xiao Yue, cambió de opinión. Xiao Yue es un talento y sus logros futuros son ilimitados, y este tipo de persona debe estar bajo su mando. Por lo tanto, Lin Xuan no pudo destruir directamente a Wang Ming Tian, en ese caso, Xiao Yue no podría someterse a sí mismo. Lin Xuan reflexionó un poco. Hermano Wan, esta vez quiero hablarle sobre la cooperación. Cuando Wang Ming Tian escuchó esto y su corazón se conmovió. Cuando se trata de cooperación, ahí Wang Ming Tian le gusta más la cooperación en la que todos ganan. Hermano Lin, dices, ¿qué tipo de método de cooperación? Lin Xuan dijo. Ahora, en el distrito este de la ciudad de Chang'an, hermano Wan, se puede decir que cubre el cielo con una mano. Y en el norte alta ciudad, mi pico prohibido también es una sola familia. Entonces, si unimos fuerzas y aniquilamos las otras fuerzas que nos rodean, ¿no podremos dominar la ciudad de Chang'an solos? Los ojos de Wang Ming Tian se iluminaron. Bien dicho, hermano Lin. No quiero decírtelo, de hecho, también lo digo en serio. Pensando en esto, Wang Ming Tian de repente sintió que no podía simplemente matar a Lin Xuan. Úsalo para ayudarte a eliminar otras fuerzas primero y luego matar. En ese momento, Lin Xuan sonrió y dijo. Para mostrar mi sinceridad al formar una alianza. Este pequeño significado, por favor, hermano Wan, ríase. Dicho esto, agitó su gran mano y diez barras de energía del tamaño de huevos de paloma aparecieron sobre la mesa. Sentir. Wang Ming Tian se sorprendió cuando vio esto, Black Iron Rank Energy Spar. Diez enteros. Mástil de energía de rango de hierro negro, Lin Xuan no ha sido raro durante mucho tiempo. Se han jugado todos los mástiles de energía del rango plateado, sin mencionar el escenario de hierro negro. Pero para otras personas despiertas, el Black Iron Rank Energy Spar era un tesoro raro. Bien. Wang Ming Tian golpeó la mesa con una bofetada. El hermano Lin es atmosférico. En su opinión, Lin Xuan podía sangrar tanto que parecía que realmente quería formar una alianza. Pero como todo el mundo sabe, esto es dinero de bolsillo para Lin Xuan. Al ver esto, Lin Xuan se burló en su corazón. Es bueno si al hermano Wang no le desagrada. Además, no es un secreto, también quiero pedir algo aquí con el hermano Wang. Al escuchar esto, Wang Ming Tian sonrió y dijo. Hermano Lin, usted dice, ¿qué quiere? Lin Xuan. Cuando entré por primera vez en Black Fugan, vi a una mujer con una figura sexy y una mirada muy húmeda, jeje. Cuando Wang Man Tian escuchó esto, no pudo evitar sentir desprecio en su corazón. Resultó que este Lin Xuan también era una persona lujuriosa y era difícil convertirse en una gran cosa. Wang Ming Tian. Es bueno decirlo, no sé a quién le gusta el hermano Lin. Lin Xuan hizo una mirada pensativa. Bueno, parece que se llama de alguna manera, Xiao Yue. Xiao Yue. Wang Ming Tian quedó atónito cuando escuchó esto. Xiao Yue es una de las tres potencias de nivel 6 de Black Fugan. ¿Sólo dárselo a Lin Xuan? Pero piénselo, aunque Xiao Yue es fuerte, ella no me cree y originalmente quería encontrar una oportunidad para hacerlo. Ahora dásela a Lin Xuan como un favor, promueve una alianza y luego deja que Lin Xuan luche contra el mundo por mí. Eso es mucho. Pensando en esto, Wang Ming Tian sonrió y dijo. Oh, hermano Lin, es realmente perspicaz. Este Xiao Yue es una potencia de nivel 6 de mi Black Fugan. Lin Xuan fingió estar muy sorprendido. Potencia de nivel 6. Las palabras de Wang Ming Tian cambiaron. ¿Pero qué tengo que ver yo con el hermano Lin? ¿Es sólo una potencia de nivel 6, por qué no dártela? En el futuro, si formamos una alianza, seremos hermanos. Lin Xuan sonrió. El hermano Wang es atmosférico. Bueno, eso es todo. Wang Ming Tian también estaba muy feliz en su corazón. Sin embargo, hermano Lin. Este Xiao Yue es orgulloso y arrogante, y nadie está convencido. Para estar seguro, sugiero a, o abolir primero la fuerza de Xiao Yue. De esta forma también podrás jugar tranquilo, ¿no? Lin Xuan se burló en su corazón cuando escuchó esto, y la pequeña mancha solar finalmente mostró sus patas de pollo. Oh, el hermano Wang todavía está pensativo. Wang Ming Tian se rió y dijo. Mira, hermano, te lo arreglaré de inmediato. Dicho esto, llamó a Liu Bin. Bin Zi, el vino y la comida deben tener un sabor normal. Entonces, Wang Ming Tian gritó. Ven, llama a Xiao Yue, sólo dice tengo algo importante que discutir con ella. 188 Con una orden, un hermano menor fue inmediatamente a buscar a Xiao Yue. Wang Ming Tian dijo con una sonrisa. Hermano Lin, sólo eche un vistazo, prometo dejarle comerme locotones maduros esta noche. Lin Xuan sonrió. Hermano Wang, él es realmente un compañero practicante. Nos vemos tarde, nos vemos odiados tarde. En ese momento, Liu Bin entró al pasillo con dos hermanos menores. Se acercó a la mesa de café y miró a Wang Ming. Hermano Wang, el vino y los platos están listos. Liu Bin estaba muy desconcertado, se suponía que estaba envenenado, porque el jefe cambió de opinión de repente. Wang Ming Tian asintió levemente. Liu Bin, tú también te quieres a ver un buen programa. Sí. Liu Bin estaba detrás de Wang Ming Tian. Wang Ming Tian dijo con una sonrisa. Hermano Lin, para celebrar la alianza para usted, preparé especialmente buen vino y platos. Todas estas son cosas buenas que son raras de ver. Dicho esto, los dos hermanos menores llevaron el vino y los platos a la mesa. Lin Xuan inmediatamente sonrió cuando lo vio. Un plato de pepinos palmaditas, un plato de arroz frito con maní con negro y otoño y un plato de carne fría enlatada. También hay un plato de pollo asado entero, que debería ser del tipo envasado, pero ya huele un poco. Presumiblemente ha caducado. Lin Xuan parecía disgustado y era difícil demostrarlo. Es un poco incómodo. Wang Ming Tian parecía orgulloso. ¿Cómo es? Son todas cosas raras y buenas. Dicho después de eso, también sacó media botella de la apreciada segunda cabeza de marihuana. Ven, no te emborraches hoy con el hermano Lin. Lin Xuan mostró una sonrisa incómoda pero educada. Ni ma, este plato, los perros de nuestra base no lo comen. En ese momento, Wang Ming Tian sacó una pequeña botella roja de sus brazos. Hermano Lin, ¿sabes qué es esto? Lin Xuan. ¿Seis sabores de píldora de Wang? Wang Ming Tian se rió y dijo. Soy mucho más poderoso que esa cosa. Esto hace que me encante el mazo. Es la primera medicina feroz del mundo. Mientras lo comas, te encantarán las cosas con forma de mazo. No importa cómo te niegues, cómo le pegues, él seguirá lamiendo al perro como siempre. Dicho esto, abrió el frasco, vertió un poco de polvo incoloroso sobre el pollo asado y lo alisó. Hermano Lin, a este Xiao Yuer le encanta comer pollo asado. Espera a que venga, come este pollo asado, asegúrate de que sus extremidades estén débiles y calientes, y que pueda comerse tu pollo por la noche. Cuando Lin Xuan escuchó esto, extendió directamente su pulgar. Hermano Wang, increíble. Como mientras hablaba, se oyeron pasos afuera. Llegó Xiao Yuer. Xiao Yuer, que tenía una figura atractiva, parecía tener una capa de escarcha en su bonita cara. Escuchó lo que acaba de decir Wang Man Tian. Ella nunca imaginó que nació entre la muerte para ayudar a Wang Ming Tian a luchar contra el mundo, pero al final, él la vendió fácilmente. ¿De verdad quería desperdiciar sus fuerzas? Tiene miedo de represalias en el futuro. En este momento, al mirar el rostro de Wang Ming Tian, Xiao Yuer se sintió extremadamente disgustada en su corazón. Wang Ming Tian sonrió. El pescado está aquí. Siéntate, aquí tienes tu pollo asado favorito. Los hermosos ojos de Xiao Yuer estaban fríos. Me como tu maldito pollo asado. Wang Ming Tian se sorprendió de repente y las comisuras de su boca se torcieron ferozmente. ¿Qué dijiste? Van maldita Xiao Yuer pateó la mesa de café, mirando a Wang Ming Tian palabra por palabra. Me como tu maldito pollo asado. Lin Xuan sonrió de repente, este pequeño temperamento, me gusta. Wang Ming Tian de repente se enojó. Xiao Yuer, no pongas cara. Maldita sea, no querrás perder el tiempo, ¿verdad? Los hermosos ojos de Xiao Yuer eran odiosos y sus dientes plateados estaban apretados. Wang Ming Tian, yo, Xiao Yuer, nací y morí por Black Fugan, y los diez palos de energía de tu madre me vendieron. Hoy o mueres o mueres. Wang Ming Tian se sorprendió de repente, ¿qué pasó? Xiao Yuer conocía el asunto de su conspiración con Lin Xuan. ¿Cómo es esto posible? En ese momento, Lin Xuan sonrió y le dijo a Xiao Yuer. ¿Cómo, tengo razón? Ahora que has perdido, ¿estás listo para cumplir tu promesa? Xiao Yuer sacó el cuchillo de hueso que tenía en la cintura. Mi Xiao Yuer cuenta cuando habla. Lin Xuan, me meteré contigo en el futuro. Lin Xuan se apoyó en el sofá detrás de él. Bien, refrescante. SHH. Wang Ming Tian se sorprendió de repente. Maldita sea, Lin Xuan, te atreves a interpretar a la OCI. La comisura de la boca de Lin Xuan formó una mueca de desprecio. Para ser interpretado por mí, es tu antepasado el que fuma azul. Seamos francos, después de esta noche, Black Evil Gun dejará de existir. Wang Ming Tian se rió con saña. Depende de ti. No olvides que este es el territorio de mi Black Gun. Ven, rodeame, las moscas no pueden soltarte. 189. Un gran grupo de personas entró corriendo, todos ellos despertados en el nivel 5. Los ojos de Dian Wei se abrieron con enojo y se bloquearon frente a todos. Al ver esto, Liu Bin se rió brutalmente y dos hojas de agua azul aparecieron instantáneamente en su palma y rápidamente cortaron hacia Lin Xuan. En este momento, tomar Lin Xuan es la primera habilidad. Al ver esto, Lin Xuan no pudo evitarlo, por lo que se sentó en el sofá y observó esta escena con interés. Liu Bin se burló en su corazón, asustado, estúpido. Al momento siguiente, la hoja de agua que fluía a alta velocidad cortó ferozmente la parte superior de la cabeza de Lin Xuan. Explosión. La hoja de agua se abrió instantáneamente, pero Lin Xuan no resultó herido en absoluto. Liu Bin se sorprendió de repente, ¿cómo es posible? Soy una potencia de nivel 6. La condición física de Lin Xuan de nivel 9 ha alcanzado la fuerza de un despertador de tipo corporal de nivel 8. Durante mucho tiempo había querido probar hasta dónde podían llegar sus defensas. Justo ahora, Liu Bin golpeó con todas sus fuerzas, y Lin Xuan solo sintió una suave palmada, como si estuviera haciendo un spa. La comisura de la boca de Lin Xuan formó una mueca de desprecio y presionó la cabeza de Liu Bin contra el suelo. Liu Bin luchó desesperadamente, pero sintió que la mano de Lin Xuan era como un molde de cobre y hierro, y no podía liberarse en absoluto. Aquí, prueba este pollo asado secreto. Al decir eso, Lin Xuan pellizcó la boca de Liu Bin, le metió un trozo de trasero de pollo en la boca y lo obligó a tragarlo. Lin Xuan. Está delicioso, ¿verdad? Grudido. Liu Bin de repente entró en pánico e inmediatamente volvió la cabeza para mirar a Wang Ming Tian. Jefe, antídoto. Antídoto. Wang Ming Tian pareció sorprendido. No hay antídoto. Liu Bin de repente hizo clic en su corazón, no hay antídoto. Al momento siguiente, la cara de Liu Bin instantáneamente se puso roja y un fuego sin nombre estalló por todo su cuerpo, ardiendo dolorosamente. Miró a Lin Xuan y gritó. Voy a explotar, Lin Xuan parecía disgustado y arrojó a Liu Bin hacia Wang Ming Tian. Liu Bin se abalanzó directamente sobre Wang Ming Tian, rasgando desesperadamente la ropa de Wang Ming Tian. Jefe, apúrate, me voy a morir, dame el antídoto. Wang Ming Tian echó a Liu Bin y señaló a Lin Xuan gang para que hablara. En. Liu Bin se abalanzó de nuevo, sosteniendo a Wang Ming Tian por un momento. Wang Ming Tian de repente se enojó y presionó directamente a Liu Bin contra el suelo y lo golpeó violentamente. Aunque Liu Bin fue golpeado con la nariz azul y la cara hinchada, abrazó el muslo de Wang Ming Tian y le suplicó. Jefe, apúrate, golpéame fuerte. Pégame fuerte, pégame rápido. Eh. Lin Xuan y Yao Yuer sintieron entumecimiento en el cuero cabelludo cuando lo vieron. Esta medicina es realmente poderosa. En este momento, los ojos de Wang Ming Tian estallaron con fiereza y torció el cuello de Liu Bin. Haga clic. Liu Bin cayó al suelo con una mirada de horror. Wang Ming Tian gritó. ¿Qué estás haciendo aturdido? Dámelo. Con. Con una orden, más de una docena de despertadores de nivel 5 desataron inmediatamente varias habilidades hacia Lin Xuan. Flechas de agua azul, bolas de fuego llameantes, espinas de hielo afiladas... Durante un tiempo, la poderosa coerción llegó directamente hacia Lin Xuan. Tararear. Dian Wei resopló con frialdad y un fuerte campo magnético de gravedad transversal estalló por todo su cuerpo. Retumbar. Las muchas habilidades que atacaron a Lin Xuan se hicieron anicos instantáneamente y estallaron juntas. Sentir. Todos se sorprendieron, este hombre barbudo es tan fuerte. ¿Podría ser una potencia de nivel 7? Todavía estaban en estado de shock, y Dian Wei golpeó directamente y el enorme campo de gravedad desapareció de repente. Auge. Más de una docena de potencias de nivel 5 fueron lanzadas directamente por la puerta. Esta escena adormeció el cuero cabelludo de Wang Ming Tian. Ni siquiera yo puedo hacer esto. En ese momento, Lin Xuan se sentó firmemente en el sofá y se burló. Wang Ming Tian, te doy una oportunidad. Mientras transportes todos los activos de Black Fugan al pico prohibido, te dejaré un cadáver entero. ¿Qué te parece? ¿Es un buen negocio, no? Los ojos de Wang Ming Tian estallaron con fiereza. Lin Xuan, estás orgulloso demasiado pronto. Antes, las palabras cayeron y estalló en llamas. Retumbar. La alta temperatura abrasadora encendió instantáneamente el aire circundante y la temperatura en la sala se disparó bruscamente. Wang Ming Tian caminó hacia Lin Xuan paso a paso, con el rostro lleno de locura. En el caso de instar a la llama de la esencia él mismo, su cuerpo emitiría mil grados de alta temperatura, y definitivamente quemaría vivo a Lin Xuan. Al ver esto, Lin Xuan sonrió. El fuego es tan grande que te enviaré un fuego. Inmediatamente, extendió la mano y chasqueó los dedos. Chasquido. La jaula espacial envolvió instantáneamente el cuerpo de Wang Ming Tian. Maricón. Las llamas emitidas por Wang Ming Tian se extinguieron instantáneamente y su cabello y ropa quedaron reducidos a cenizas. Wang Ming Tian se sorprendió de repente. Esto es imposible. Lin Xuan sonrió. Estúpida falta, ¿Puede el fuego seguir ardiendo sin oxígeno? La educación obligatoria nacional de nueve años te ha educado en vano. 190. Lin Xuan volvió la cabeza para mirar a Xiao Yuer, que estaba aturdido a un lado. No esperaba que Lin Xuan fuera realmente tan fuerte. Lin Xuan. Oye, Xiao Yuer, ¿Te das la oportunidad de vengarte con tus propias manos? Los ojos de Xiao Yuer se iluminaron cuando escuchó esto. Gracias, jefe. Tan pronto como las palabras cayeron, seis sombras espirituales brotaron instantáneamente del cuerpo de Xiao Yuer y corrieron hacia Wang Ming Tian. Ella entendió que todavía había una cierta brecha entre su batalla contra Wang Ming Tian, que estaba en el nivel 7. Por tanto, un golpe debe ser fatal. Sin embargo, Lin Xuan ya le había dejado todo. Wang Ming Tian vio las seis sombras atacando y rápidamente intervino para defenderse, pero de repente descubrió que ya estaba atrapado en una barrera transparente. No importa cuánto lo intentes, no podrás romper esta extraña barrera en absoluto. En este momento, los seis Yuen se estrellaron contra todas las partes del cuerpo de Wang Ming Tian y la barrera transparente simplemente se disipó. Haga clic, haga clic, haga clic. Seis sombras arrancaron grandes trozos de carne y sangre del cuerpo de Wang Ming Tian, y sangre escarlata salpicó en todas direcciones. Oh, no. Un dolor severo recorrió instantáneamente el cuerpo de Wang Ming Tian, sus rasgos faciales se distorsionaron y rugió con locura. Además, el lugar donde fue mordida la sombra esparció instantáneamente toxinas negras. En este momento, Xiaoyue golpeó rápidamente y la hoja de hueso en su mano se hundió en el corazón de Wang Ming Tian. Puan Ming Tian roció salvajemente una bocanada de sangre y gritó con locura. Lo raíden, sálvame. Maricón. El cadáver ensangrentado cayó al suelo, muerto sin hacer la vista gorda. Xiaoyue exhaló un largo suspiro de alivio, y este aliento maligno en su corazón finalmente se resolvió. Jefe, gracias. Xiaoyue sabía que sin la ayuda de Lin Xuan, era un sueño de tontos querer matar a Wang Ming Tian. Lin Xuan sonrió con indiferencia. En el futuro, todos serán su propia gente, así que no seas tan educado. Todavía me gusta tu forma de ser rebelde. La cara de Xiaoyue se sonrojó levemente cuando escuchó esto, este jefe no habla en serio. Lin Xuan dijo. Sin embargo, Wang Ming Tian gritó antes de morir. Lo raíden, ¿qué quieres decir? Xiaoyue dijo de inmediato. Oh, escuché que Wang Ming Tian ha estado alimentando a un zombie. Todos los días se debe sacrificar una persona viva para que los zombies la coman. Este zombie parece tener el atributo raíden y se llama lo raíden. El corazón de Lin Xuan se conmovió cuando escuchó esto. Zombies con atributos de truenos y relámpagos. Es algo interesante. En este momento, hubo un rugido aterrador afuera. Auge mezclado con el rugido de truenos y relámpagos, barrió todo el patio. Las cejas de Lin Xuan se fruncieron ligeramente, tan poderoso el poder de los truenos y los relámpagos. Inmediatamente se levantó y salió. Dian Wei y Xiaoyue lo siguieron inmediatamente. Los tres llegaron al patio y vieron a Xiaozan conduciendo a un zombie vestido de sangre. Este zombie vestido de sangre mide dos metros de altura, está cubierto con túnicas ensangrentadas sin viento, está rodeado de truenos y relámpagos de color púrpura y su impulso es asombroso. Se envolvieron inscripciones púrpuras alrededor de la cabeza debajo de la túnica de sangre, y truenos y relámpagos púrpuras surgieron dentro de un par de ojos. Al ver esto, el corazón de Lin Xuan se conmovió y de hecho sintió un poder palpitante de este zombie. Pináculo del nivel 9. Este zombie es en realidad una potencia de rayos máxima de nivel 9. Xiaozan señaló a Lin Xuan y bebió. Lo Raiden, él es el sacrificio que hemos preparado para usted. En de hecho, Xiaozan ya había llegado, pero retrasó deliberadamente el tiempo para entrar. Su propósito era simple, es decir, esperar a que Lin Xuan y Wang Ming Tian Dou perdieran a ambos. Si Wang Ming Tian ganara, Xiaozan diría que Lord Raiden no cooperó, por lo que llegó tarde. Y Wang Ming Tian, naturalmente, no se atrevió a cuestionar a Lord Raiden. Si Lin Xuan gana, será aún mejor. Xiaozan podría permitir que Lord Raiden matara a Lin Xuan y luego sentarse directamente en la posición del líder de Black Fugan. Rugido. Lord Raiden rugió salvajemente, miró a Lin Xuan y sonrió. Este sacrificio es muy bueno, Raiden está muy satisfecho. Lord Raiden iba al edificio Gemini para convertirse en el segundo señor zombie. Pero sintió que su fuerza aún no era suficiente, por lo que quiso esperar hasta llegar al rango Hierro Negro y luego regresar. Además, aquí hay gente viva que se alimenta todos los días, sin mencionar lo hidratado que está en los días pequeños. Hoy apareció un humano de nivel 9, Kephestin. Mientras se coma a este ser humano, Raiden cree que definitivamente podrá atravesar el paso de Hierro Negro. Xiaoyue y Dian Wei también sintieron el poder de los truenos y relámpagos y bloquearon a Lin Xuan al mismo tiempo. Lin Xuan dijo con indiferencia. Apártate del camino, no eres su oponente. Antes de venir, Kaoshun tenía adivinación. Se dice que su viaje es una gran oportunidad y emocionante. ¿Podría ser que esta oportunidad sea este zombie con atributo de rayo de nivel 9 frente a él? 191. Humano, deja que el trueno te coma. Tan pronto como las palabras cayeron, Lord Raiden de repente corrió hacia Lin Xuan, provocando un trueno púrpura a su alrededor. Lin Xuan no se atrevió a ser descuidado, y la marca de la tormenta se condensó en su palma y la arrojó directamente. Auge. Truenos plateados, truenos y relámpagos púrpuras chocaron violentamente y poderosas consecuencias barrieron todo el patio. Dianui, Xiao Yuer y los demás se retiraron rápidamente para evitar ser afectados por la poderosa energía. En el destello del arco, el cuerpo de Lin Xuan desapareció instantáneamente en su lugar. Cuando apareció de nuevo, Lin Xuan ya había llegado detrás de Lord Raiden, y una lágrima espacial le cortó la parte posterior de la cabeza. En este momento, el cuello de Lord Raiden de repente se torció 180 grados y de repente miró a Lin Xuan. Retumbar. Los truenos y relámpagos de color púrpura cubrieron instantáneamente las dos garras, condensaron dos garras gigantes de truenos y relámpagos y agarraron la grieta espacial en la palma de una. Tronado. La garra del rayo gigante se aniquiló instantáneamente y la grieta espacial también colapsó y desapareció. Lin Xuan se sorprendió en su corazón, un poder de trueno y relámpago tan poderoso que en realidad podría romper la grieta espacial. Trueno. Lord Raiden gritó de manera extraña, abrió la boca y arrojó una bola de trueno púrpura, que instantáneamente se estrelló contra Lin Xuan. El cabello de Lin Xuan se erizó y volvió a lanzar el salto espacial. Al momento siguiente, Lin Xuan se acercó a 20 metros de distancia. Y esa bola de trueno púrpura bombardeó el almacén en la parte trasera. Auge. Todo el almacén estalló y se derrumbó en un instante, nupes de humo y polvo se elevaron hacia el cielo. Las cejas de Lin Xuan se fruncieron, este zombie es muy complicado. Y ahora que la energía de su cuerpo ha consumido más de la mitad, si vuelve a pelear, me temo que perderá a ambas. Sin embargo, la adivinación ya es clara y no existen peligros. Es decir, definitivamente podrá derrotar a este zombie. ¿Pero cuál es exactamente el método? Lin Xuan reflexionó mucho y, de repente, sus ojos se iluminaron y así fue. Gran señor Raiden. Lin Xuan sonrió y dijo. ¿Crees que son tus truenos y relámpagos los que son poderosos o los míos? Caballero. Raiden resopló fríamente cuando escuchó esto. Entonces es necesario decir que deben ser los truenos y relámpagos de mi Lord Raiden. Lin Xuan. ¿Entonces te atreves a compararme conmigo? Caballero. Raiden. Raiden se atreve a comparar. Lin Xuan. Bien. Entonces compitamos, ¿quién puede devorar los truenos y relámpagos de los demás? Lord Raiden. Bueno, comparados entre sí, ¿quién puede devorar los truenos y relámpagos de los demás? En este momento, Xiao Zhan estaba un poco confundido. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Todavía no estaba peleando en este momento, por qué de repente comenzó el juego? Lin Xuan sonrió secretamente en su corazón, los zombies son zombies. Aunque la fuerza es fuerte, la inteligencia mental e intelectual siguen siendo heridas graves. Lin Xuan continuó. Luego, cada uno de nosotros creamos una bola de trueno y dejamos que la otra parte se la coma. Quien no se atreva a comer la perderá. Caballero. Raiden asintió. Bien. La mente de Lin Xuan se movió levemente y una tormenta plateada se condensó instantáneamente en su palma. Crepitante. Un aura destructiva emanó de la bola de trueno y el aire circundante estalló uno tras otro. Al mismo tiempo, Lord Raiden también sacó una bola de trueno púrpura. Esta bola de trueno es como una sustancia, pulsando con un aterrador poder de trueno. Incluso, fue incluso más aterrador que la bola de trueno creada por Lin Xuan. Obviamente, el poder del trueno púrpura es más puro que el del trueno plateado. Lin Xuan controló la bola de trueno plateada para flotar hacia Lord Raiden. Lord Raiden también arrojó la bola de trueno púrpura hacia Lin Xuan. Lin Xuan sonrió y dijo. Vamos, comamos juntos. Caballero. Raiden asintió. Vamos, Raiden se lo comerá contigo. Inmediatamente, Lin Xuan y Lord Raiden abrieron la boca al mismo tiempo y se tragaron la bola de trueno medio vacía en sus estómagos. En ese momento, todo el recinto estaba en silencio. Xiao Yuer, Xiao Zhan y los demás inmediatamente miraron a Lin Xuan y Lord Leirian. Esta persona está loca. Realmente devorando Thunder Bay. Aunque la persona despierta del sistema de truenos y relámpagos puede liberar el poder de los truenos y relámpagos, los órganos del cuerpo no pueden resistir el poder de los truenos y relámpagos. En este momento, el estómago de Lord Raiden se hinchó repentinamente, como si estuviera embarazada en octubre, revelando un enorme trueno plateado. Lord Raiden quedó inmediatamente cegado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la barriga de Raiden se hizo más grande? ¿Quieres dar a luz a pequeños zombies? Las palabras no cayeron y el estómago hinchado estalló. Auge. Los órganos internos, la carne y la sangre brotaron instantáneamente, y la sangre maloriente a pescado se evaporó instantáneamente. Y en su lugar, el cuerpo de Raiden se rompió y solo quedó una cabeza. En el cráneo, los dos ojos de truenos y relámpagos se abrieron de par en par, mirando a Lin Xuan mortalmente. Quería ver si el estómago de Lin Xuan estallaría hasta morir. En este momento, Lin Xuan abrió la boca y vomitó, escupió la bola de trueno púrpura y se envolvió en una jaula espacial invisible. Con la barrera de la jaula espacial, la bola de trueno púrpura no podía tocar sus órganos internos en absoluto. La boca de los Raiden se abrió con sorpresa. ¿Eres tan fuerte? Raiden perdió, 192. Está bien si pierdes, solo presta atención en la próxima vida. Los ojos de Lin Xuan brillaban y aplastó la cabeza del zombie relámpago con un pie crepitante. Un rayo de energía púrpura flotó instantáneamente en el aire, exudando un trueno plateado. Los ojos de Lin Xuan se iluminaron, y de hecho era un mástil de energía mutante del sistema de rayos. El mástil de energía se divide en mástil de energía ordinaria y mástil de energía variable. Los generadores de energía ordinarios son comunes a diferentes sistemas energéticos, pero deben distinguirse los generadores de energía mutados. El mástil de energía mutado es una forma variante de varias fuentes de energía, que es más pura y de mayor calidad que la energía ordinaria. Por ejemplo, los despertadores de fuego ordinarios pueden crear una llama de 1000 grados, y la absorción de un mástil de energía de fuego mutado puede crear una llama de 1500 grados, 2000 grados o incluso temperaturas más altas. Las llamas normales son rojas, pero las de mayor calidad son azules, moradas, negras, etc. En este momento, este trueno púrpura tiene un poder de trueno de mayor calidad que el trueno plateado. Lin Xuan agitó su gran mano y sostuvo la energía del rayo mutante en su palma. Retumbar Al momento siguiente, el mástil púrpura instantáneamente se convirtió en un trueno púrpura y se vertió en el cuerpo de Lin Xuan. Crujido Lin Xuan instantáneamente flotó en el aire, y el trueno plateado y el trueno púrpura se enredaron locamente en su cuerpo. Desde la distancia, parece como si una pitón plateada y una pitón moradas mordieran y pelearan entre sí. Todos a su alrededor sintieron que un aura palpitante de destrucción los envolvía y no pudieron evitar temblar. Auge La pitón del trueno púrpura destroza a la pitón del trueno plateada y la devora. Su enorme cuerpo rodeó a Lin Xuan Lin Xuan, rugiendo hacia el cielo, exudando un aura de destrucción. El sistema de rayos de Lin Xuan se ha abierto paso. Finalmente llegué al paso de hierro negro. Sintió una majestuosa fuerza de truenos y relámpagos nadando en su cuerpo, templando constantemente su carne y sangre, meridianos, órganos internos y huesos, gran oportunidad, esta es una gran oportunidad. Al ver que esto no era bueno, Xiao Zhan giró la cabeza y estuvo a punto de escabullirse. En este momento, Lin Xuan en el aire de repente abrió los ojos y agitó su gran mano. Retumbar Un trueno púrpura cayó del cielo, convirtiendo directamente a Xiao Zhan en cenizas volantes. Sentir Los miembros de Black Fugan se asustaron de inmediato y cayeron de rodillas. Frente a la fuerza absoluta, incluso perdieron el coraje para escapar. En este momento, Lin Xuan aterrizó lentamente en el suelo y el trueno alrededor de su cuerpo también se incorporó a su cuerpo. Maestro Dian Wei y Xiao Zhan inmediatamente corrieron. Lin Xuan dijo Xiao Zhan, ¿cuántas personas despiertas por encima del nivel 4 hay en Black Fugan? Xiao Zhan murmuró levemente Conmigo, hay 36 en total. Lin Xuan asintió No está mal. A partir de ahora, Black Fugan será anexada oficialmente por Forbidden Peac. Cualquiera que no quiera unirse al pico prohibido puede irse ahora. Tan pronto como salieron estas palabras, los miembros de Black Fugan se miraron uno tras otro. Como resultado, no quedó ni uno solo. Es normal, ya han visto la fuerza de Lin Xuan y, con un jefe poderoso, las posibilidades de sobrevivir en los últimos días mejorarán enormemente. Por el contrario, si te vas ahora, no solo tendrás que evitar el ataque furtivo de los zombies día y noche, sino que tampoco tartamudearás. Lin Xuan Bueno, como nadie se fue, también diré cosas feas al frente. El pico prohibido no es una pandilla negra, ni gente que no se alimente con comida ociosa. Después de regresar a la base, todos deben realizar la evaluación y aquellos que la aprueben pueden unirse. En segundo lugar, si alguien tiene un fantasma en mente, una vez que lo descubra, no habrá piedad para matar. Retumbar. Tan pronto como las palabras cayeron, la marca del hechizo del ojo derecho de Lin Xuan se activó instantáneamente. El infierno de sangre de Lin Xuan envolvió instantáneamente a más de treinta personas dentro, las ráfagas de viento yin y la luna de sangre colgaba en lo alto. En este momento, a los ojos de todos, la figura de Lin Xuan era tan alta como un dios, y una aura aterradora quedó instantáneamente impresa en los corazones de todos. Los ojos de Lin Xuan brillaron intensamente y la luna de sangre se dispersó. Pero todos tenían la espalda fría y el sudor les empapaba la ropa. Es terrible. El sentimiento en este momento era como una hormiga frente a un dios, y solo necesitaba una mirada de la otra parte para suicidarse completamente. Lin Xuan vio que el efecto era bueno y no pudo evitar a sentir en silencio. Después de que el sistema de rayos atravesó el paso de hierro negro, el poder del sello del hechizo de la luna de sangre también experimentó un cambio cualitativo. Ahora, puede atraer a muchas personas al reino de la ilusión del infierno de sangre al mismo tiempo y puede grabar la huella del miedo en los corazones de los demás. El portador de la huella del miedo, a menos que su fuerza supere a Lin Xuan, no podrá deshacerse del miedo a Lin Xuan en toda su vida. Lin Xuan. Está bien, levantémonos todos. Sí jefe. Todos se levantaron uno tras otro y se hicieron a un lado respetuosamente. Lin Xuan. Ahora, inmediatamente 10 personas van al mercado negro y se lo cuentan a todos los comerciantes y compradores. A partir de hoy, Black Fugan se extingue. Si hay comerciantes que quieren montar un puesto, pueden ir a la cima del oro púrpura y el alquiler vigente dentro de 3 días se reducirá a la mitad para brindar seguridad. Cumplir. Las 10 personas despiertas prometieron e inmediatamente fueron al mercado negro para anunciar la orden de Lin Xuan. Lin Xuan. Luer, llévame a visitar el pequeño almacén de Black Fugan. 193. Vale jefe. Xiao Luer estuvo de acuerdo y caminó hacia el almacén con Lin Xuan. Los más de 20 hermanos menores que estaban detrás lo siguieron inmediatamente. El grupo llegó al patio trasero. Xiao Luer dijo. Jefe, el almacén de Black Fugan está dividido en dos partes. El de la izquierda es el almacén de material de supervivencia y el de la derecha es el almacén de material extraordinario. Lin Xuan asintió. Vayamos primero al almacén de materiales. Materiales extraordinarios, Lin Xuan no cree que Black Fugan tenga materiales extraordinarios que pueda mirar, como muchos son materiales para negocios en el mercado negro. Por tanto, los materiales de supervivencia son más asequibles. Hacer click. Xiao Luer cayó directamente y la fina cerradura de hierro se partió en dos. Los dos hermanos menores inmediatamente subieron y abrieron la puerta del almacén. Lin Xuan entró al almacén y lo miró, y su corazón no pudo evitar moverse. Esta Black Fugan todavía es bastante rica. Dos filas de grandes congeladores almacenan carne de vacuno y de cordero, por no hablar de 5 o 6 toneladas. En el lado este había montones de arroz y fideos blancos, más de 500 bolsas, casi 34 toneladas. Al oeste hay fideos, fideos instantáneos y salchichas, que están casi a medio llenar en el almacén. Bien, bien, es todo mío. Lin Xuan agitó su gran mano. Todo cargado en el coche y transportado. Sí. Los hermanitos inmediatamente se pusieron manos a la obra. Lin Xuan. Luer, vayamos al extraordinario almacén de materiales para echar un vistazo. Vale jefe. Xiao Luer llevó a Lin Xuan al extraordinario almacén de materiales. Efectivamente, estaba lleno de materiales de baja calidad, que mástiles de energía de nivel de bronce, armaduras de escamas de lagarto, colmillos y cosas por el estilo. Lin Xuan no podía mirarlo en absoluto. Justo cuando estaba a punto de ingresar al santuario espacial, de repente, una pintura antigua en la pared llamó la atención de Lin Xuan. Lin Xuan llegó a la imagen antigua y la miró con atención. Esta es una imagen de mil millas de nieve pescando en solitario. En el río helado, todo está en silencio, y un anciano vestido con una capa está sentado en un pequeño bote pescando. También hay un poema antiguo arriba. Ah, miles de kilómetros de pájaros vuelan. Diez mil caminos desaparecieron. Barco solitario, pescando solo en el río frío y la nieve. Lin Xuan murmuró levemente. ¿A Wang Ming Tian generalmente le gusta coleccionar pinturas antiguas? ¿O es bueno en Danking? ¿O un joven literario? Puf Xiaoyuer no se contuvo cuando escuchó esto y sonrió directamente. Jefe, Wang Ming Tian es analfabeto y no sabe ni una sola palabra en doda. ¿Qué jóvenes literarios, bandidos y júligas siguen siendo los mismos? Lin Xuan asintió. Entonces sería un poco anormal poner una pintura antigua aquí. Abrió la pintura antigua y vio que en realidad había una pequeña puerta detrás de él. Xiaoyuer se sorprendió de repente. Oye, ¿cómo es que todavía hay una puerta aquí? Ni siquiera lo sé. Y es una cerradura de combinación. De hecho, esta puerta era muy gruesa, y si el sistema de truenos y relámpagos de Lin Xuan no atravesaba el escalón de hierro negro, no estaba seguro de poder romperlo. Crujido. La palma de Lin Xuan condensó una bola de trueno púrpura y de repente bombardeó la pesada puerta de hierro. Golpe. La puerta de hierro estalló con estrépito. Una luz deslumbrante brilla instantáneamente en la cabina. Bien. Lin Xuan entró por la pequeña puerta y vio que en realidad había un mástil de energía dorada en el estante. ¿Dorado? El corazón de Lin Xuan se conmovió. Este es el espar de energía mutante del sistema de luz. Fui, realmente no esperaba, este Wang Ming Tian en realidad tuvo mala suerte y recogió un mástil de energía mutante del sistema de luz. Sin embargo, tenía un mástil de energía mutante, pero ningún mástil de despertar de luz, es decir, acumuló una soledad. Pero Lin Xuan supuso que Wang Ming Tian no sabía qué era esto. Simplemente sintió que esta energía era extraordinaria, así que la escondió aquí. Diablos, este Wang Ming Tian realmente se hizo un gran regalo. Lin Xuan sonrió e incluyó el espar de energía mutante del sistema de luz en el templo espacial. Después de que el sistema de luz muta, es el famoso sistema de luz sagrada. No solo es poderoso, sino que también duplica la purificación y su presión de criaturas no muertas y zombies. Esta ola generó mucho dinero. Lin Xuan le jeje, Xiaoyuer, ¿tienes otros almacenes en Black Fugan? Si Wang Ming Tian contribuye con otro sistema espacial de energía mutada para sí mismo, entonces definitivamente tendrá que agradecer a su antepasado de octava generación. Xiaoyuer sonrió amargamente y dijo, Jefe, esto realmente se acabó. Lin Xuan, entonces ve al dormitorio de Wang Ming Tian. ¿Y si realmente hay algo bueno? Xiaoyuer estuvo de acuerdo y llevó a Lin Xuan al dormitorio de Wang Ming Tian. Tan pronto como Lin Xuan abrió la puerta, tres hermosas figuras lo rodearon y gritaron al unísono, Maestro, ha vuelto. Lin Xuan quedó atónito y miró a las tres mujeres frente a él. La primera ola estaba a punto de estallar. La segunda es una belleza gentil rubia. La tercera es una chica que no es cacique, con ojos y dientes brillantes, de esas que no se pueden encontrar en la pila de carbón. Lin Xuan se sorprendió. Un Wang Ming Tian tan negro también quiere. Él, la chica que no es jefa, dijo coquetamente. Qué desagradable, es lo mismo cuando apagas la lámpara. 194 Lin Xuan parecía desconcertado. ¿Cuál es la diversión de apagar la lámpara? Pescado, deja que estas tres personas se vayan rápido. Xiaoyuer asintió. Está bien, jefe. Volvió la cabeza hacia las tres esclavas de Wang Ming Tian y dijo. ¿Me escuchaste? Serás libre en el futuro. Audiencia. Ante esto, las tres mujeres inmediatamente rompieron al llorar de emoción, y no podían creer que había un día de libertad. Desde que fueron robados por la bestia de Wang Ming Tian, han sido torturados noche y noche, correcto. Lin Xuan. 3, belleza, ¿sabes si hay algún cuarto oscuro en el dormitorio de Wang Ming Tian? Aunque dijo algo en contra de su voluntad, Lin Xuan decidió ahorrarse esta vez. La chica que no era jefa asintió. Lo sé. Los ojos de Lin Xuan se iluminaron. Está bien, llévame. Si lo encuentras, te recompensaremos con medio kilo de carne de res. La chica que no era jefa estaba encantada, carne de res, no recuerdo la última vez que comí carne de res. Aquí, Wang Ming Tian solo comerá pollo para él. Hermano mayor, ven conmigo. La chica que no era jefa corrió emocionada hacia el dormitorio poco iluminado. Lin Xuan gritó apresuradamente. Corre lentamente, de lo contrario, realmente no puedo ver dónde estás. Audiencia. Ante esto, la chica que no era jefa giró la cabeza y sonrió. Lin Xuan asintió. Oh, ya te veo, los dientes son realmente buenos. Él. La chica que no era jefa llevó a Lin Xuan a las profundidades del dormitorio. El dormitorio de Wang Ming Tian es muy grande y debería transformarse abriendo varios almacenes. El dormitorio tiene una sala de estar privada, muebles de caoba y alfombras de cuero, además de una enorme cama de agua. El diámetro es de 5 metros. Lin Xuan no pudo evitar chasquear los labios, bestias. En ese momento, la chica que no era jefa se acercó a un armario. Hermano mayor, aquí. Lin Xuan y Xiao Yuer se acercaron. Vi a la chica que no era jefa apretar un botón en el armario. Haga clic en haga clic. Al momento siguiente, el armario se abrió hacia la derecha, revelando una puerta secreta detrás. Los ojos de Lin Xuan se iluminaron, oye, realmente lo hay. Xiao Yuer dio un paso adelante y abrió la puerta secreta con grandes ojos, e inmediatamente quedó atónito por todo lo que tenía delante. Porque son todos juguetes de cuero, una sala llena. La chica que no era jefa dijo con cara de orgullo. Hermano mayor, estas son las cosas que estás buscando, ¿verdad? Lin Xuan de repente se enojó. Tonterías. Soy un caballero decente, ¿cómo me pueden gustar cosas tan absurdas? Dicho esto, Lin Xuan entró en la habitación secreta y escaneó con avidez todos los pequeños juguetes novedosos en la habitación. Tuvo que suspirar, Wang Ming Tian, esta vieja tortuga realmente puede jugar. ¿Cuántas pequeñas tiendas amarillas han quedado vacías? En este momento, Lin Xuan de repente vio una pupila color sangre en la pared. Esta pupila color sangre era como un rubí, y la sombra de la luna de sangre estaba escondida en su interior, exudando un aura fría y tiránica, reflejando toda la habitación como una sala de sangre. Lin Xuan se sorprendió repentinamente en su corazón, este es el sello de maldición de la pupila de sangre. Otro sello de hechizo de pupila de sangre. Lin Xuan no olvidará que el primer sello de hechizo de pupila de sangre le permitió obtener la técnica de ilusión de pupila de sangre y convertirse en un arma afilada para controlar a los demás. Pero aquí, en realidad apareció una segunda marca de hechizo de pupila de sangre. Sin embargo, este sello de hechizo de pupila de sangre no parece estar completo y no puede ejercer su debido poder. De lo contrario, los bienes de Wang Ming Tian no lo usarán como lámpara atmosférica. Lin Xuan se acercó a la piedra preciosa de pupila de sangre, extendió la mano y la golpeó. Efectivamente, este sello de hechizo de pupila de sangre era sólo la mitad y la parte de atrás estaba vacía. Sin embargo, aunque está en manos de otros, la mitad de la marca del hechizo de pupila de sangre puede ser inútil. Pero Lin Xuan ya había dominado una pupila de sangre completa, por lo que esta mitad de la pupila de sangre podía tragarse y absorberse. La mente de Lin Xuan se movió levemente y la mitad de su pupila de sangre instantáneamente se convirtió en una luz color sangre y se vertió en su ojo derecho. Zumbido El sello del hechizo de pupila de sangre se transformó instantáneamente y envolvió toda la habitación. Al mismo tiempo, Dianui, Xiao Yuer y la chica que no era jefa fueron instantáneamente llevados a lo de ilusión. Los tres estaban atados a tres cruces de tono negro con gruesas cadenas de color sangre atadas a sus cuerpos. En el cielo, una ronda de luna de sangre brillaba en el cielo, extraña y misteriosa. En este momento, Lin Xuan se paró frente a los tres como un dios. Sintió algo en su corazón, extendió la mano y chasqueó los dedos. Chasquido Al momento siguiente, el reino del infierno de sangre desapareció y, en su lugar, apareció un mundo vasto e ilimitado. Sobre tu cabeza hay un dos el oscuro y bajo tus pies hay una tierra vasta que no se puede ver de un vistazo. En este momento, Lin Xuan estaba orgulloso entre el cielo y la tierra como un gigante, y su largo cabello revoloteaba frente a su frente. Que se haga la luz. Lin Xuan levantó la mano y agitó el dedo. Zumbido. Un amanecer ilusorio surgió instantáneamente desde el este, brillando en todas direcciones. 195 La luz del sol disipa instantáneamente la oscuridad que te rodea. Bajo la luz, toda la tierra prospera y contiene infinitas posibilidades. Xiao Yuer y la chica que no era jefa se sorprendieron de repente y abrieron sus pequeñas bocas con sorpresa. ¿Dónde es esto exactamente? ¿Qué está haciendo Lin Xuan? En este momento, Lin Xuan estaba de pie con las manos en las manos, abrió lentamente los ojos y había billones de estrellas en sus ojos. Ya entendía cuál era esta ilusión. Este es el universo del cielo y la tierra en un estado de caos. Y el verdadero nombrante reino de fantasía se llama reino del caos. El reino de la ilusión del infierno de sangre es sólo el espacio más bajo del reino del caos, y el reino del caos se puede dividir aproximadamente en tres capas de espacio. En la parte inferior, está la ilusión del infierno de sangre. La capa intermedia es el mundo de ilusión real en este momento. Y encima de la cortina del cielo, hay una capa que es demasiado ilusoria. Pero Lin Xuan no pudo tocarlo por el momento. Lin Xuan tenía una fuerte intuición en su corazón, en este momento, él era el maestro de este mundo, y con sólo un pensamiento, el mundo entero colapsaría. Y lo que tiene que hacer ahora es recolectar continuamente el sello del hechizo de la luna de sangre y construir este mundo por completo. Justo ahora, completó la apertura de los cielos y la tierra y creó una ronda del sol. Pero esta ronda del sol es sólo un fantasma rudimentario, y debe recolectar la otra mitad del sello del hechizo para desarrollar completamente el poder del sol. De hecho, Lin Xuan tenía una suposición en su corazón. Quizás cuando termine de construir este mundo ilusorio, pueda separarse de lo irreal y convertirse en un mundo real. Chasquido. Lin Xuan chasqueó los dedos y la ilusión se disipó instantáneamente. Xiao Yue y los demás estaban en trance y la expresión de sorpresa permaneció en sus rostros. Jefe. Xiao Yue tragó saliva con fiereza. Justo ahora, ¿qué fue eso? En el mundo de ahora, sintió la vitalidad y el aliento antes del fin del mundo. Lin Xuan dijo con indiferencia. Es sólo una ilusión. Los hermosos ojos de Xiao Yue se oscurecieron cuando escuchó esto. Es sólo que la ilusión, Lin Xuan. Por el momento. SHH. Los hermosos ojos de Xiao Yue de repente estallaron en una sorpresa infinita. Efectivamente, ese sentimiento familiar y perdido hace mucho tiempo es simplemente el mundo real. Un mundo puro, no contaminado ni asolado por virus. Jefe, realmente misterioso y poderoso. Quizás algún día pueda llevarnos a este mundo puro. Síguelo y elige a la persona adecuada. En este momento, Lin Xuan sacó media carne cocida del santuario espacial y se la arrojó a la chica que no era jefa. Esto es para ti. La chica que no era jefa se llenó de alegría de repente y sus manos comenzaron a temblar de emoción. Este aroma es carne cocida. Medio malicioso. Vamos. Lin Xuan volvió la cabeza y salió de la habitación. Este viaje tuvo una gran oportunidad y ganó mucho. Parece que en el futuro prestaremos más atención a la información del sello del hechizo de la luna de sangre. Salió de la habitación de Wang Ming Tian y llegó al complejo. En este momento, los hermanitos han metido los materiales de supervivencia y los materiales extraordinarios en el camión. En el recinto ya estaban alineados un total de 36 camiones grandes. Jefe. Los 10 hermanos menores que acababan de ser enviados inmediatamente corrieron e informaron a Lin Xuan. Después de nuestra publicidad en el mercado negro, la mayoría de esos comerciantes están dispuestos a instalar puestos en lo alto de la ciudad prohibida. Dijeron que al menos correrían hacia el jefe y tú eliminarías a Black Evil Gang, y estarían dispuestos a seguirte. Lin Xuan asintió cuando escuchó esto. Está bien, vámonos. De vuelta al pico prohibido. Con una orden, más de 30 camiones abandonaron Black Fugan y se dirigieron hacia Forbidden Peac. Cuando la caravana de Lin Xuan salió por la puerta, algunos de los coches de los comerciantes también la siguieron. Tan pronto como cayó Black Fugan, también perdieron su refugio, y tarde o temprano este lugar será ocupado por zombies. Es mejor aprovechar esta oportunidad y seguir directamente a Lin Xuan hasta la cima del Púrpura prohibido. En primer lugar, se puede buscar nuevo asilo. En segundo lugar, puedes mostrar lealtad y buscar algunos beneficios. Una hora más tarde, el convoy llegó al pie de la montaña prohibida. Lin Xuan sacó el walkie-talkie, pidió a todos que se reunieran y comenzó a cargar los materiales. Al mismo tiempo, dejemos que Kaohun organice a estos miembros recién incorporados para realizar evaluaciones y pruebas de adivinación. Y Lin Xuan llevó a Xiao Yuera a buscar a Fagoyi y Luli. Lin Xuan. Ahora su zakujol, la inteligencia está a cargo de Luli, Xiao Yuera, tú y el gordo serán los adjuntos. Hay algunas cosas que al gordo le resulta incómodo hacer. De hecho, es posible que el chico gordo se involucre en un asesinato, pero después de todo, no tiene ninguna transformación y no puede hablar. Xiao Yuera inmediatamente asintió cuando escuchó esto. Está bien, jefe. Pero el gordo que lleva tirantes y se peina por la mitad no ha sido tacaño. Lin Xuan. Niño gordo. Gordo. En este momento, los dos pequeños ojos del niño gordo estaban brillantes y brillantes, mirando a Xiao Yuera, que estaba ardiente, emocionado y lleno de brisa primaveral. Jeje, el maestro finalmente emparejó a Ben Rat con una secretaria sexy. La secretaria tiene algo que hacer, está bien, 196. Lin Xuan vio el pensamiento cuidadoso del chico gordo de un vistazo. Estás tranquilo, esto es un poco de pimienta. El gordo se mete las manos en los bolsillos y lo persuade. A mi gordo simplemente le gusta cantar, bailar rap y comer chile. Lin Xuan. Ten cuidado con picantes las patas de pollo. En ese momento, Shu y Mei salió de la habitación. Se había quitado el pijama y se había puesto un traje profesional negro, luciendo astuta y atrevida. Lin Xuan. Descansar. Mei Kiao se sonrojó levemente y asintió. Lin Xuan. Da la casualidad de que Wang Ming Tian ya acordó cooperar con nosotros. Shu y los hermosos ojos de Mei se iluminaron cuando escuchó esto. ¿En serio? ¿Qué tipo de cooperación? Realmente no esperaba que después de solo una mañana de trabajo, Lin Xuan finalizara la cooperación de Black Fugan. Lin Xuan. La forma de cooperar es que su Black Fugan se disuelva y se una a nosotros en la cima de Forbidden Purple. SHH. Shu y Mei se sorprendió de repente. ¿Qué? Wang Ming Tian es tan bueno para hablar. Está loco y en realidad disolvió la Black Fugan, llamaré para confirmar. Sintió que Lin Xuan estaba bromeando consigo misma. Lin Xuan sonrió y dijo. Es posible que no reciba la llamada, puedes intentar quemarle papel. En canto de agua, oh. Ella entendió instantáneamente lo que dijo Lin Xuan antes de irse, resuelva a la persona que causó el problema. Pero eso es demasiado rápido. Pasó solo una mañana antes de que anexar a la Black Fugan a Trincherada en el Distrito Este. Lin Xuan extendió la mano y rascó la barbilla de Shu y Mei. Ahora puedes ir y organizar a los vendedores que vienen a alquilar tiendas. ¿No va a empezar mañana el Mercado Negro? Como si estuviera soñando, Shu y Mei asintió. Por supuesto, cuando llegué al Mercado Negro, me quedé estupefacto. 200 o 300 camiones de comerciantes se han alineado frente al Mercado Negro, esperando firmar un contrato con Forbidden Peac. Además, también había vendedores que conducían camiones montaña arriba, bloqueando todo el camino sin hueso. Shu y Mei no pudo evitar chasquear los labios. Dios mío, ¿qué hizo Lin Xuan, el Mercado Negro se abrirá mañana? Lin Xuan ignoró el trabajo de asuntos específicos y se lo entregó todo a Shu y Mei. Solo le dio a Shu y Mei una orden para estar atento a algunos materiales trascendentes de alto nivel, especialmente energía mutada. Si Shu y Mei no está seguro de sí mismo, puede venir a Lin Xuan en cualquier momento. Lin Xuan pensó que sería bueno si pudiera usar el Mercado Negro para recolectar más energía mutada. Incluso si no puedes recolectar sistemas espaciales raros, otros departamentos están bien. De esta manera, la fuerza del pico prohibido mejorará enormemente. Lin Xuan se recostó en el sofá, se estiró cómodamente y planeaba jugar con su teléfono móvil por un rato. En ese momento, se acercó Zen Mi, que estaba vestida con un traje chino. Maestro. Lin Xuan levantó la cabeza y dio unas palmaditas en la posición junto a él. La cara de Zen Mi Kiao estaba ligeramente roja y se sentó junto a Lin Xuan muy obedientemente. Lin Xuan extendió la mano y raspó la nariz y ta respingona de Zen Mi. ¿Qué pasa? Los labios de Zen Mi Zhu se abrieron ligeramente. He llegado al nivel 7 y ya puedo controlar a la gente común. Los ojos de Lin Xuan se iluminaron cuando escuchó esto. Es digno de mier y el progreso es rápido. El rostro de Zen Mi Kiao se sonrojó levemente. Sin embargo, después de practicar durante mucho tiempo, todavía no puedo controlar a la persona despierta. Bueno, no sé exactamente cuál es el problema. Lin Xuan asintió cuando escuchó esto. Así es. Dicho esto, Lin Xuan abrazó a Zen Mi. Esta pregunta es muy profunda, debemos comunicarnos en profundidad. Zen Mi instantáneamente se sonrojó como un melocotón, se mordió ligeramente los labios rojos y su voz era como la de un mosquito. Entonces, el maestro debería decir lentamente, Lin Xuan. No te preocupes. Definitivamente te ayudará. Dicho esto, llegó a Zen Mi al dormitorio. Temprano a la mañana siguiente, Lin Xuan salió del dormitorio y se estiró y se refrescó. En este momento, el espíritu negro saltó del sofá de la sala de estar y le lanzó a Lin Xuan una pequeña mirada resentida. ¿Peleaste con Zen Mi otra vez anoche? El sonido fue tan fuerte. Hizo que los espíritus negros perdieran el sueño. Lin Xuan sonrió y frotó la cabecita de Eilin. No está mal, ya es el nivel 9. ¿Cuánta energía queda de esa energía? Al escuchar esto, el espíritu negro sacó el mástil de energía de nivel plateado del sofá. Lin Xuan vio que quedaba menos de una cuarta parte de la energía. Dáselo al gordo, lo suficiente para pasar al nivel 9. Cuando el espíritu negro escuchó esto, rozó su boca de tres pétalos. Eso no está bien, no es bueno intimidar después de que el gordo alcanza el nivel 9. Lin Xuan sonrió con amargura. Tú, pequeño maullido malo. En esta vez, se oyeron pasos apresurados en las escaleras. Lin Xuan miró hacia arriba y vio que era Shu Ymei quien se acercó apresuradamente, con el ceño fruncido en su bonito rostro. Lin Xuan. ¿Qué pasa? 197. Shu Ymei Xiu frunció el ceño. A muchos vendedores les robaron en el camino hacia aquí. Audiencia. Esto, Lin Xuan de repente sonrió enojado. Madre, ¿qué clase de genio hizo esto? Originalmente, no era responsabilidad de Forbidden P.A. que los comerciantes robaran en la carretera, y este tipo de cosas eran comunes. Aunque vinieron al pico prohibido para hacer negocios, mientras no entrarían por la puerta del pico prohibido, no todo estaba dentro de la protección de Lin Xuan. Sin embargo, este es un momento crítico. Esta tarde, el mercado negro en la cima de la ciudad prohibida está a punto de comenzar y algunas personas están tratando de robar a los comerciantes a esta hora. ¿No está esto golpeando la cara de Lin Xuan? Además, una vez que esta situación se extienda, ¿quién se atreverá a venir al pico prohibido para hacer negocios? Lin Xuan de repente tomó el walkie-talkie. Zan Liao. La respuesta de Zan Liao llegó inmediatamente desde el intercomunicador. Jefe, Zan Liao recibió. Lin Xuan. Dejemos que los hermanos del salón del tigre blanco dejen salir el viento, hoy, todos los comerciantes que vengan a mi pico prohibido para hacer negocios estarán protegidos por el pico prohibido durante todo el proceso. Quien se atreva a robar está en contra del pico prohibido. Zan Liao. Obedece. Lin Xuan. Luli. Li. Jefe, Luli recibió. Lin Xuan. En una hora, elimine la red de inteligencia para ver quién sigue robando a los comerciantes. Riku. Cumplir. Lin Xuan extendió la mano y rascó la barbilla de Shu Ymei. Está bien, desayunemos primero. Después del desayuno, saldré a caminar yo mismo. Shu Ymei asintió, sintiendo una sensación de seguridad sin precedentes en su corazón. Con Lin Xuan aquí, todo puede estar bajo control. En ese momento, Summer vestida de sirvienta salió de la cocina con un fragante desayuno. Huevos fritos con tocino, vaca caliente, pan integral y mermeladas variadas. Lin Xuan tomó un trozo de pan, lo untó con mermelada de arándanos, se lo llevó a la boca y le dio un mordisco, bueno, un día satisfactorio está por comenzar. En ese momento, Xia Xia preguntó. Maestro, ¿quiere pedirle a la hermana Zenmi que se levante a desayunar? Lin Xuan. No es necesario, ya le diré comer por la mañana. Supongo que solo puedo levantarme por la tarde. Sanber asintió, el maestro es tan poderoso que puedes alimentar a la hermana Zenmi de manera informal. La hermana Zenmi no tiene que comer. Lin Xuan. Por cierto, tiré la cama rota de mi dormitorio por la tarde. Verano. Sí señor. En ese momento, Shu y Mei le dio a Lin Xuan una mirada pálida. No puedes dañar tanto a Zenmi, su cuerpo no puede comérselo. Lin Xuan sonrió. ¿Entonces puedes ayudarla a compartir un poco? Shu y Mei de repente se sonrojó levemente. Vete a la mierda. Después, después del desayuno, Lin Xuan tomó a Dianue y Black Spirit y se preparó para patrullar los próximos convoyes mercantes a lo largo de la ruta. En ese momento, el perro zombi de King Kong vio que Lin Xuan estaba saliendo e inmediatamente corrió hacia él. El perro zombi de King Kong meneó la cola. Maestro, lléveme a dar una vuelta. Anida en el almacén todos los días y parece que va a tener moho. Además, cada vez que actúes con Lin Xuan, habrá algo delicioso. Hace mucho tiempo que no come hierro fino de alta calidad. Lin Xuan. Está bien, también puedes ir de compras. Guau. El perro zombi de King Kong estaba tan emocionado que se coló en el coche. Esta vez, Lin Xuan conducía un camión normal y se disfrazó de comerciante para poder observar la situación más real. Lin Xuan salió de la sinuosa carretera de montaña, luego dio una vuelta y condujo por el camino necesario hasta la cima de la ciudad prohibida, y luego condujo lenta y tranquilamente. En este momento, por este camino pasan camiones de vez en cuando, y son básicamente comerciantes los que suben a lo alto de la ciudad prohibida para hacer negocios. En ese momento, un grupo de personas apareció repentinamente frente a una camioneta. A la cabeza estaba un joven. Medía un metro ocho metros de altura, vestía una gabardina raída y su cabello ondeaba al viento. De la cintura cuelga una calabaza de hierro. El hombre se paró en medio de la carretera, mirando el camión que se aproximaba, con un rastro de frialdad en la comisura de la boca. Didi didi. El conductor del camión se sorprendió de inmediato al ver esto y ya era demasiado tarde para frenar en ese momento. Solo podía tocar la bocina desesperadamente. Justo antes de que el camión estuviera a punto de chocar, los ojos del joven brillaban y la espada de hierro en su... La mano fue repentinamente cortada. Gon. Todo el camión se partió en dos en un instante, la incisión era tan plana como un espejo y rodó hacia los lados. Bien. Todos los que estaban detrás de él inmediatamente aplaudieron al unísono. En este momento, el lado en el que está sentado el conductor se ha volcado, las ruedas siguen girando y el bastidor se ha atascado. El conductor quedó atónito por el asiento atascado, sujetando el volante. Tú, ¿qué estás? Voy a ir al puesto en la cima del púrpura prohibido, ¿cómo te atreves? El joven se quitó la calabaza que llevaba en la cintura y levantó la cabeza para servir un sorbo de vino, sus ojos estaban indiferentes. ¿Por qué no me atrevo a Zahosh y a Oyao? 198. Conductor, oh. Tú, espera, la cima prohibida no te dejará ir. Antes, las palabras cayeron, la luz fría brilló y el conductor fue sellado por una espada. Zahosh y a Oyao sacó la espada de hierro refinada y la sangre goteó sobre la hoja fría. Mueve cosas. Con una orden, los hermanos menores detrás de ellos comenzaron a cargar suministros desde el auto. En ese momento, un hermano menor sonrió amargamente y dijo. Hermano Zah, acaba de llegar a la ciudad de Chang'an, es posible que no conozca la cima de la ciudad prohibida. Lin Xuan, el jefe del pico prohibido, es muy poderoso. Hasta ahora, ninguna de las fuerzas que se le oponen ha existido durante más de un día. El rostro de Zahosh y a Oyao se mostró indiferente cuando escuchó esto, y tomó un sorbo de vino con su propio cuidado. ¿Lin Xuan? Jeje, incluso si viene el rey celestial Laozi, yo, Zahosh y a Oyao, puedo matarlo con una espada. El hermano pequeño de repente cerró la boca. Es cierto que este hermano mayor Zhao habla en serio, y es cierto que su fuerza es fuerte, pero es solo, por desgracia, no escuches los consejos. En este momento, Lin Xuan vio todo en el auto. Una espada cortó un carro por la mitad. Es algo interesante este hombre. Parece que debería ser un despertador de metal, y su fuerza probablemente esté alrededor del pico del nivel 7. Lin Xuan detuvo el auto y caminó hacia Zahosh y a Oyao y los demás. Inmediatamente siguieron Dian Wei, Black Spirit y Zombie King Kong. Al ver venir a Lin Xuan, un hermano pequeño inmediatamente lo regañó. ¿Qué tipo de persona? Apartese del camino. Antes, las palabras cayeron, Dian Wei pronunció directamente. Explosión. Ese hermano pequeño salió volando a 10 metros de distancia y estalló por todas partes. Sentir. Al ver esto, los demás inmediatamente entraron en pánico y retrocedieron con expresión de horror. Zahosh y a Oyao también frunció levemente el ceño, esta barba es muy fuerte. Mi nombre es Zahosh y a Oyao, ¿quién es su excelencia? El corazón de Lin Xuan se conmovió, Zahosh y a Oyao. Este hombre mismo había oído hablar de ello en una vida anterior. Se dice que Zahosh y a Oyao era originalmente un curandero con excelente habilidad con la espada. Posteriormente, en los últimos días, por casualidad, despertó el sistema metálico, y con una fina espada de hierro derribó a varios maestros, y su fuerza era fuerte. Pero este hombre no tiene ambiciones, mientras beba vino y entrene con la espada todos los días, estará muy contento. Más tarde, fue consumido vivo por personas que usaban guerras con ruedas y tácticas marinas o más. Lin Xuan suspiró en su corazón, se permitió conocer a Zahosh y a Oyao hoy, si puede, es mejor reclutar a sus subordinados. Lin Xuan. Mi nombre es Lin Xuan. Lin Xuan. Todos quedaron impactados. Los hermanos menores detrás de él se tragaron saliva con fiereza. «¿Eres el líder del pico prohibido, Lin Xuan?» Lin Xuan sonrió con indiferencia. «Equipaje falso». Un hermano menor miró el camión hecho jirones que Lin Xuan conducía hace un momento e inmediatamente agitó la mano. «Imposible, esto es absolutamente imposible. ¿Cómo pudo el jefe Lin Xuan sentarse en un camión tan roto y seguir apareciendo aquí solo? Lin Xuan. Esto es para ti. Hoy es el día de la apertura del mercado negro en la cima de mi púrpura prohibido, pero alguien ha secuestrado a los vendedores que vinieron a instalar sus puestos aquí. Si no los protejo, ¿quién se atreverá a venir a mi pico prohibido en el futuro?» Al escuchar esto, el corazón de Zahosh y a Oyao se conmovió. «Es un hombre. Pero hoy he robado este coche, gente, también maté. Querer que la venganza se apresure hacia mí no tiene nada que ver con mis hermanos». Antes de que cayeran las palabras, la docena de hermanos menores en la retaguardia gritaron uno tras otro. «Hermano Zao, hay dificultades». «Sí, si no fuera por el gran hermano Zao, los zombies nos habrían comido hace mucho tiempo». Lin Xuan miró a esos hermanitos, la mayoría de ellos eran despertadores de tercer y cuarto nivel, no es de extrañar que necesitaran que Zahosh y a Oyao los protegiera en todo momento. Lin Xuan dijo con indiferencia. «Yo tampoco soy difícil para ti». «Bueno, inventemos cada uno una competencia». «Si ganó, Zahosh y a Oyao, te meterás conmigo en el futuro y el vino y la carne serán suficientes». Los ojos de Zahosh y a Oyao se iluminaron. «Entonces, ¿y si pierdes?». «Lin Xuan, si pierdo, te dejaré ir y además te enviaré un carrito con materiales de supervivencia». «¿Un carrito de suministros de supervivencia?». Zahosh y a Oyao se rió maniáticamente. «¡Qué gran aliento!». «Está bien, voy a hacer esta apuesta». Dicho esto, vertió un sorbo del espíritu en la calabaza, sostuvo la espada y se paró como un alto bambú verde, exudando un aura violenta y asesina. «Zumbido». «La espada de un metro de largo en su mano es sonora». «La punta de la espada de Zahosh y a Oyao apuntaba a Dian Wei. Por favor eduque». «En su opinión, este hombre barbudo debería ser la figura más poderosa del lado de Lin Xuan». «Y Lin Xuan, Zahosh y a Oyao no podía sentir su respiración en absoluto». En ese momento, Lin Xuan sonrió y dijo «Tu oponente no es él. ¿No eres metal? Entonces te buscaré un oponente de metal». Dicho esto, Lin Xuan agitó su gran mano. «Perro, vete». Con una orden, el perro zombie King Kong de repente salió corriendo como un perro salvaje. «¡Guau! Se ha comido otra fina espada de hierro». 199. El perro zombie de King Kong miró fijamente los ojos de perro de Zahosh y a Oyao. «Rápido, es un hermano que viene a cortarme». Zahosh y a Oyao de repente se puso furioso. También me menospreció demasiado, Zahosh y a Oyao, y de hecho envió un perro a pelear conmigo. «Tararear». Zahosh y a Oyao se burló, y el King Feng de un metro en su mano de repente atravesó la barrera del viento y apuñaló al zombie King Kong Dog. «Bang bang bang». El aire a su alrededor se rompió uno tras otro, exudando violentas ondas de Ki. Cuando la hoja de la espada estaba a punto de alcanzar al perro zombie Kongo, una espada instantáneamente se convirtió en siete espadas y apuñaló ferozmente. Al ver esto, el corazón de Lin Xuan se conmovió, buena técnica con la espada. Una espada se convierte en siete. En ese momento, el perro zombie de King Kong hizo un puchero directamente con el trasero y un perro meneó la cola. Las siete sombras de espadas explotaron instantáneamente en cinco caminos. También había dos sombras de espadas que cortaron ferozmente el cuerpo del zombie Kongo, estallando en chispas brillantes. Sin embargo, estas dos espadas en realidad dejaron solo dos marcas blancas en el zombie Kongo. Ladrido. El perro zombie de King Kong giró la cabeza y lo mordió, y sus afilados dientes de acero mordieron ferozmente la fina espada de hierro. Zahosh y Aoyao se sorprendió en su corazón y rápidamente saltó hacia atrás y se retiró a cinco metros de distancia. Cogió la fina espada de hierro que tenía en la mano y la miró, y de inmediato se sorprendió, y en realidad se abrió un espacio en el borde superior de la espada. Haga clic, haga clic. En ese momento, llegó el sonido de rechinar de dientes. Zahosh y Aoyao rápidamente miró hacia arriba y vio al perro zombie de King Kong masticando felizmente el fragmento de la espada de hierro refinado en su boca. Chirrido. Come muy feliz, la boca del perro está torcida. Zahosh y Aoyao se sorprendió de repente, ¿cómo es posible? Esta fina espada de hierro es un tesoro extraordinario que forjó con poderes metálicos. Además, se tembla todos los días. ¿Cómo es posible que este perro sea mordido y comido? Lin Xuan sonrió y dijo, por favor, recuérdenme que mi perro ya tiene el nivel 8 de metal. SHH. El corazón de Zahosh y Aoyao de repente se estremeció, ¿qué? Este perro ya está en el nivel 8, y yo solo estoy en el nivel 7, no soy tan bueno como un perro. No, ¿qué pasa con el nivel 8? Zahosh y Aoyao debe ser cortado con una espada. Retumbar. Al momento siguiente, el cabello de Zahosh y Aoyao estaba sin viento, y la energía metálica de los generales del cielo y la tierra instantáneamente reunió la fina espada de hierro en su mano. Zumbido. La furiosa espada Ki condensó instantáneamente una sombra de espada ilusoria, que tenía 5 metros de largo. Tengo una espada que puede cortar el cielo y la tierra. Zahosh y Aoyao rugió furiosamente, apretó la espada en su mano y cortó al zombie Congo. Al mismo tiempo, la sombra de la espada de 5 metros de largo también se redujo instantáneamente. Azul. El aire circundante fue instantáneamente cortado a la mitad por la furiosa espada Ki. Al ver esto, el perro zombie King Kong inmediatamente levantó la cabeza hacia el cielo y rugió. Vaya. Se dio cuenta. Cuando vio a Zahosh y Aoyao usar la espada del cielo y la tierra, el perro zombie King Kong se dio cuenta. Retumbar. El furioso elemento metálico se condensó instantáneamente en la enorme boca de un perro, y los dientes de acero en la boca brillaron agudos y fríos, mordiendo la hoja de la espada. Auge. Al momento siguiente, la enorme espada Ki instantáneamente colapsó y rodó boca abajo, y la refinada espada de hierro en la mano de Zahosh y Aoyao se hizo ángicos. Puff. Zahosh y Aoyao roció una bocanada de sangre salvajemente y retrocedió siete pasos antes de apenas mantenerse firme. Pero solo quedó el mango de la espada larga en su mano, y la mano que sostenía la espada no pudo evitar romperse y temblar levemente. Aunque no quería admitirlo, perdió. Perdido por el perro de Lin Xuan. En ese momento, los hermanos pequeños detrás de él también se sorprendieron. Realmente no esperaban que Zahosh y Aoyao, que era invencible en todo momento, perdiera ante un perro. El perro zombi de King Kong abrió mucho la boca e inhaló la fina espada de hierro aplastada por todo el molido en su boca y masticado fuertemente. Gaga Kurandero Lin Xuan también es brillante, ¡qué perro! Esta comprensión también es absoluta, y de hecho se dio cuenta de sus habilidades al observar la técnica de espada de Zahosh y Aoyao. Tendré que llamarte perro Gou Yourdao en el futuro. En ese momento, Zahosh y Aoyao parecía abatido y apretó los dientes. Perdí. Yo, Zahosh y Aoyao, prometo mil de oro, en el futuro me meteré contigo. Sin embargo, tengo dos condiciones, espero que estén de acuerdo. Lin Xuan estaba lleno de alegría en su corazón. Dijiste. Zahosh y Aoyao murmuró, después de que te siga, mis hermanos también se unirán al pico prohibido. Lin Xuan. Sí. Sin embargo, aquellos cuya fuerza es inferior al nivel 4 solo pueden ir a la periferia para hacer trabajos diversos primero y luego evaluar cuando la fuerza alcanza el estándar. Zahosh y Aoyao asintió, se puede considerar que esto les permite comer algo. Segundo. Zahosh y Aoyao miró al zombie Kongo. Estoy muy interesado en este perro. Espero seguir así. Sentir. Al escuchar esto, al perro zombie de King Kongo se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo y miró a Zahosh y Aoyao con una mirada de horror. Estoy interesado en el perro. No, no, el amo de los perros no tiene este fetiche. El perro zombie King Kongo de repente sintió que los finos fragmentos de hierro en su boca no eran fragantes y miró a Lin Xuan con cara suplicante. Jefe, no se lo prometa. No se pueden vender perros por gloria. Doscientos. Lin Xuan sonrió. No hay problema, en el futuro protegerás el almacén de materiales con el perro. Este es el trabajo más inactivo en Forbidden Peac. Zahosh y Aoyao asintió cuando escuchó esto. Me gusta el ocio. Pero si peleas más tarde, llámame. Lin Xuan. Ja ja ja, no hay problema. Vete. De vuelta a la base. Lin Xuan agitó su gran mano, llegó a todos al auto y condujo hacia el pico prohibido. De regreso a la base, ya era mediodía. En este momento se ha abierto el mercado negro en lo alto de la ciudad prohibida y el estacionamiento está casi lleno de todo tipo de vehículos. Las tiendas del mercado negro también están casi todas ocupadas, llenas de gritos y los clientes van y vienen constantemente, lo cual es muy animado. Y Zan Bai Chen Fan dirigieron cada uno un equipo de patrulla para patrullar el mercado negro, de manera ordenada. Al ver esto, Lin Xuan no pudo evitar asentir, el trabajo de Shu y Mei fue muy bueno. Al mismo tiempo, Zhaosh y Aoyao y los demás también quedaron atónitos por la escena animada y próspera frente a ellos. Vinieron hasta la ciudad de Chang'an desde el oeste y nunca habían visto un mercado negro tan animado. Por un tiempo, su respeto por Lin Xuan en sus corazones aumentó un poco, este joven líder no es simple. Para gestionar una base tan grande lo primero es saber utilizar a las personas. De lo contrario, Lin Xuan no podría encargarse de ello. Lin Xuan tomó el walkie-talkie. Kaoh-shun, viene una nueva persona. Kaoh-shun. Próximamente, jefe. Tres minutos después, Kaoh-shun llevó a los dos hermanos menores a la pequeña plaza. Situada entre el interior y el exterior de la ciudad, esta pequeña plaza está dedicada a tertulias y pruebas. Lin Xuan. Kaoh-shun, pon a prueba su talento. Kaoh-shun estuvo de acuerdo, dejó que Zhaosh y Aoyao y los demás se pusieran en fila y comenzó a probar con la pequeña tortuga. Al probar a un joven alto y delgado, Kaoh-shun miró a Lin Xuan. El corazón de Lin Xuan se conmovió y miró al hombre con atención. Esta persona es delgada y pequeña, viste una camisa gris y jeans, y su rostro delgado tiene rasgos faciales normales y sin características. En todo caso, fueron las marcas dejadas por varias quemaduras de cigarrillos en sus brazos. Lin Xuan se burló en su corazón, pero su rostro permaneció en silencio. ¿Cómo llamas a este hermano? El joven sonrió y dijo, jefe, mi nombre es Liu Shan, también soy un departamento de metal, nivel 4. El corazón de Lin Xuan se conmovió, metal, es una lástima, es una lástima morir. Metal, es muy bueno. En ese momento, Zhaosh y Aoyao dijo, Liu Shan es mi aprendiz y su talento sigue siendo muy bueno. Estoy listo para transmitirle mi habilidad con la espada. Lin Xuan. Resultó ser tu aprendiz. Inmediatamente, miró a Kaohshun. Kaohshun, prueba el talento de los hermanos Liu Shan nuevamente. Kaohshun entendió de inmediato. Lin Xuan quería probar a Liu Shan, si él también tenía malas intenciones hacia Zhaosh y Aoyao. Kaohshun inmediatamente apuntó con la pequeña tortuga a Liu Shan. Al momento siguiente, la pequeña tortuga roció directamente un bocado de saliva hacia Liu Shan y apareció una palabra en la parte posterior de la tortuga. Fantasma. Sentir. Liu Shan estaba conmocionado en su corazón. ¿Qué está pasando? Kaohshun sonrió. Está bien, está bien. Mi pequeña tortuga tiene la capacidad de discernir el talento de los despiertos. Justo ahora te escupió, demostrando que tu talento es alto. Pero la vigilancia de Liu Shan fue muy fuerte e inmediatamente preguntó. Entonces, ¿qué significa el personaje fantasma en su lomo de tortuga? Kaohshun. Significa que eres simplemente un fantasma de cultivo poco común. Liu Shan exhaló lentamente un suspiro de alivio. Así es. Lin Xuan volvió la cabeza hacia Zhaosh y Aoyao y dijo. Parece que has aceptado un buen aprendiz. Zhaosh y Aoyao asintió y tomó un sorbo de licor. Lin Xuan. Bien. Aquellos que alcancen el nivel 4 participarán en la evaluación. Si es inferior al nivel 4, primero haga arreglos para ir al Salón Xuan Wu para realizar trabajos diversos y luego venga a la evaluación cuando se alcance el nivel. Si el talento es alto, debería centrarse en el cultivo. Kaohshun lo sabía en su corazón. Está bien, jefe. ¿No es simplemente enviar a alguien a mirar a este Liu Shan? Lin Xuan. Xiaoyao, ven conmigo, te llevaré al almacén para que eches un vistazo. Zhaosh y Aoyao asintió y lo siguió. El perro zombie King Kong también lo siguió, y la cara del perro estaba llena de depresión. En el futuro, no podré monopolizar el almacén. Y esta persona también dijo que estaba muy interesado en sí mismo y que tendría que apoyar su trasero contra la raíz de la pared cuando duermiera en el futuro. En ese momento, Lin Xuan llevó a Zhaosh y Aoyao al almacén. El almacén es grande, está dividido en dos partes y contiene materiales de supervivencia y materiales extraordinarios recuperados de diversas fuentes. Más de una docena de congeladores grandes están llenos de carne de res y cordero, fideos blancos y arroz amontonados en colinas, e innumerables fideos instantáneos y salchichas, aunque esto era sólo una pequeña parte de los materiales en las manos de Lin Xuan, el corazón de Zhaosh y Aoyao estuvo conmocionado durante mucho tiempo. La confianza del pico prohibido es realmente demasiado fuerte. Lin Xuan sacó un maotai. Xiaoyao, no sé qué decir. Aquí, toma un sorbo primero. Fin de este episodio.